Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Ya comenzamos, ya casi empezamos, divirtiendo en un momento. Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa, todos en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca. Disfrutando, vamos con volviendo, todos que se dicen que ya empieza lo bueno. José Luis ya se está alistando, prenda la parilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, ságanse desde el mar, va a comenzar José Luis Sagar. Ya va a comenzar, ságanse desde el mar, va a comenzar José Luis Sagar. Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, baile con la raza plena, risos como un tomo, yeah. Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no nos pueden evitar, que seguimos para adelante, que seguimos con Sagar. 1, 2, 1, 2, probando, switchers, cámara, invitados. Ya estamos por comenzar. Ya estamos en vivo señores, como todos los martes, con un ambiente espectacular. No, compadre, con una onda, con un ambiente chingón. Porque lo que quieran. Sí, soy, ama. Quédense los cico, idiotas. Sí, soy, ama. Quédense los cico, idiotas. Oye, estoy contento, compadre, como todos los martes y en esta noche más, porque siempre vienen invitados, pero bien pinches pinchurrientos, compadre. He traído otros comediantes, compadre, pero bien pinches pinchurrientos, compadre. Claro. Fíjate, por ejemplo, el potro, el potro, ahí uno que vino la vez pasada. Contaba el chistecillo, güey, y nos reíamos, pero de compromiso de madre, güey. Don Rogelio Ramos, ¿ya? Empaletando el negocio. Este, luego vino Mike, dame la oportunidad, compadre. Chinga, madre. Este, pero ahora, güey, no mames, puro pinche estrella, compadre. Estoy bien contento. Y estoy más contento porque ya los huercos entraron a la escuela, hijos de la chingada. Me tenían hasta la madre ya en la casa, hombre. No, de veras, compadre. Oye, típico, compadre, a última hora está uno surtiendo la lista de los útiles escolares, güey. A última hora, compadre. Ahí está, oye, te la entregaron desde julio, cabrón. Desde julio. Y ya te caía la quincena. ¿Y qué pedo? Compramos lo de los útiles. Dame la otra, una carnita, unas cervecitas. Oye, cayó en la madre. Vamos a qué? Espérame. Pues va a estar el brinco. Vamos a ver el brinco mejor. Ahí nos fuimos, nos fuimos. Hasta que se llegó la hora. Ya entraron, compadre. Ahí estaban el domingo de la noche queriendo forrar los pinches libros. Hijas de la chingada, te cobran. Si vas con tiempo a las papelerías, compadre, acá con el güero por donde estoy yo, compadre. De repente en oferta, en 12 pesos por libro y la chingada. Pues júntale, cabrón. En vez de irte a las maquinitas para que queden los pinches libros bien forrados. No, ahí están, güey. Ahí los mandaron. Con todos los pinches libros que la forrada llena de globos y la chingada, la forrada de la chingada, compadre. Y en vez de mandarle a hacer su tarjetita, compadre, con plumón negro, güey, la vieja. Mijo Raúl y la chingada. Señores, Raúlito, así nos tocó a muchos. Así nos tocó a muchos. ¿Por qué? Porque, compadre, uno hacía confianza porque antes, ¿qué te encargaban de útiles escolares? Era el bultonón de los libros que te mandaban del gobierno, ¿va? Y a ti te pedían una libreta de raya, una de cuadrícula para matemáticas, güey. Ah, ¿y cómo se llamaba la madre esa que tenía un chingo de reglas? El juego geométrico. Nunca supe para qué chingados eran tantas pinches, madre. Una estaba en pico, la otra hacía bola así y el compás, que no supe. Nunca lo usé el pinche compás, güey. Sí, la pinche regla de espada nomás, güey. Para guardar espaditas. Pero ahora, güey, no mames, pinche lista. Hay un grupo, compadre, de las que iban a entrar a la escuela, hicieron el grupo. Y reclamándole al maestro. Ya ni chinga, maestro. Ahí poniéndole, nos encargó un chingo. Ya hice cuentas, como siete mil pesos van a ser de útiles escolares. Es que el vato se les fue de baño, güey. Después de las libretas y de todo el pedo, también venía desodorante de carro, almorol, coca grande, güey, coca grande, una tapa de 24 y unos chocolates. Y la vieja, oye, ¿por qué chingados pedía eso, maestro? ¿Para qué quiere el aromatizante de carro? Pues, mire, señora, usted que es la que la está haciendo de pedo, es la que se debe callar el hocico, porque usted se le olvida el pinche huerco y ahí tengo que irse a lo llevar yo, en mi carro. Y la vez pasada se me mió un cabrón aquí en el carro. Pinche pestadera, miados, que traía. Entonces, pues, usted, aromatizante. Lo del almorol, sí es para que se vean las llantas chingones. Esto sí, no tengo madre. Y lo de la coca, la neta es para mí, pero si un niño se porta bien, le doy un traguito, le doy un traguito de coca. Como ya no los dejan tomar coca, los pinches huercos de ahora. No, te vas a morir, no tomes coca. De todos nos tomamos coca de amar toda la vida, nomás que ahora. Pinches huercos tienen algo raro que ya no pueden tragar lo que tragaba uno. No, oye. Ah, sí, una bien encabronada. O sea, ¿sabe qué? Lo de la coca se la voy a quitar de la lista porque ya está bien panzón, maestro, ya. Hola, hola, Valero. No mames, no mames, güey. ¿Quién estará más contentos, compadre, del regreso a clase de los niños? Las maestras, los niños o los papás de los niños, güey. Porque hay escenas bien mamonas, compadre. Por ejemplo, de repente ponen que ya pasó de preprimaria a primaria o como el mío, de primaria a secundaria. Subió una foto mi vieja de mi hijo. Qué orgullo el mío que esta ocasión esté iniciando esta nueva etapa de la secundaria, la cual a mía me dejó muchos, muchos amigos y muy buenas experiencias. Y le echó un che rollote, acá había un mamón, güey. Y la foto de mi hijo, sí. Como si no le hubiera dado yo cinco mil bolas al maestro para que lo pasara la chingada, güey. Ya mero lo reprobaba, ahí se hubiera quedado un sexto, güey. Oye, y la clásica escena, güey, de cuando los llevan por primera vez. Eso está con madre, güey. Porque donde los van dejando y llore, llore la mamá. Ay, adiós, amigo. Adiós, mi amor. Te portas bien. Te veo en el recreo. Ah, porque iban a dejarte hasta el recreo, güey. A mis hijos que ya entraron a la secundaria, mi vieja les da 70 pesos, ya traga ahí lo que es, hombre. En el estanquillo con Don Pepe, a la chingada. Yo, güey, cuando dejé a mi hijo, en vez de que llorara yo, lloró la maestra donde lo vio entrar. Híjole, ahí viene el hijo de tu pinche, padre. Es el que se hace un pinche de madre toda la vida, güey. Oye, los uniformes, compadre, para los que somos los menores de la casa, estaba bien cabrón porque los ibas heredando, güey. A mí, imagínate, yo alcancé uniformes del paparazzi, güey. Pinches camisas blancas y amarillas aquí del sobaco y la chingada, güey. Pinches rodillas todas rotas de donde jugaban a las canicas. En esa época todavía. Hincados jugando a las canicas y la chingada, compadre. Oh, no, no, no. Oye, me acuerdo del primer día de clases en una ocasión, compadre. Entré yo, güey. Yo desde chiquillo tiendo a cagarla, compadre. Desde chiquillo. Ya estaba yo en la primaria. Entró el maestro por primera vez nuevo. Y le dijo, niños, mi nombre es Largo. Yo le dije, no se preocupe, maestro. Tenemos toda la mañana aquí para ver si es muy largo su nombre. Oye. El primer día castigado por el pinche viejo. El cindi, le decíamos, el cindi. El cindientes, porque antes les valía madre. No, no, no se ponían placas ni nada. Así se la aventaban. Él es el de química. Todavía me acuerdo del cindientes, compadre. Pero bueno, para que disfruten, señoras. Y para que puedan ir en la mañana sin que los huercos estén chingando. O en la tarde, según el horario que te haya pasado. ¡Ya volvieron a clase los chamacos! Fuerte el aplauso para todos los niños. No nomás de México, de todos lados que nos estén viendo. Que aprovechen esa oportunidad que tienen, de verdad, de poder, de tener acceso a un conocimiento académico. ¡Ay, hijo de tu pincha! Hasta parece que me preparé, ¿no? Y ¿sabes por qué estoy más contento también? Porque cada vez viene más gente a sacar comedivar, señores. En nuestras tres sucursales, aquí en San Nicolás, en Almenares, para la raza que también está por el lado de Cumbres, en Park Point. Y ¿qué me dicen de Esfera? Para toda la raza del sur, que con él tenemos un mes y medio más o menos, aproximado. Empezamos con el pie derecho. Han ido muchos artistas de calidad, ya está empezando a volver la gente a ese bar, porque ya saben la calidad que le estamos presentando de comedia. Y además estamos en centros comerciales de primer nivel, compadre. De primer mundo, compadre. De estacionamiento. Por ejemplo, aquí en Almenares, tú ves la planta baja, pero hay un sótano del mismo tamaño del estacionamiento para que usted se ponga ahí con su carro seguro. En Park Point tenemos tres niveles de estacionamiento, ¿no? Ahí te lo pongo. Y pueden decir ustedes, bueno, a lo mejor no hay elevador, qué pinche chingue irte a estacionar y luego... No, señor. Desde el último piso hasta que usted llegue a sacar comedivar, hay elevador para que no ande usted con chingueras. No, pues la competencia, ¿qué puedo decir? Pobrecitos, güey. Pobrecitos, compadre. De repente. Eh, a propósito de la competencia, ya quebró otro bar Navarrete acá en la Juárez, güey. Ya la cerró la chingada. Oye, yo creo que es un récord ya de cuántos lleva quebrados ya ese cabrón. Oye, como debe de anunciarse. Navarrete, el que quiebra más bares de todo México. Eh, vayan al bar de Navarrete, no sean ojetes, güey. Vayan. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Cuando se nos llene aquí, Dianita, le mandas cover gratis para que vayan allá con Navarrete. Te lo va a agradecer, cabrón. Llévalos. Es más, vamos a poner un transporte aquí. Está lleno, pero hay un camión que lo lleva con Navarrete. Vaya preparándose porque le va a dar un chingo de sueño. De aquel lado. Entonces, este… Nada, nada. Se crean. Vayan a los bares de mi compadre Navarrete, Óscar Burgos. Que vamos a ser vecinos ahora próximamente en Guadalupe. Ahí vamos a ser vecinos. Ahí va a ser mi compadre. Por ahí anda el de Navarrete también, en Guadalupe. Entonces, vamos a estar las tres opciones. Navarrete ya tiene ocho años con ese bar en Guadalupe. Y es fecha que la gente no sabe dónde está el pinche bar, güey. Chingada madre, güey. Ni él. De repente va a jalar y se pierde. ¿Dónde está el pinche bar? Acá, puñete, de este lado. Entonces, ahí vamos a ser vecinos también, ahí en Guadalupe, señores. ¿Qué otra cosa les quería decir? Ah, pues del restaurante de mi carnal, Las Cazuelas Restaurante. ¿Sí va a traer cena o no? Hombre, si usted pudiera disfrutar de un asado de puerco de Las Cazuelas Restaurante, con arrocito y frijolitos para que amarre, tortillita de maíz recién nacida. Ahora usted dice, no, hombre, a mí me gusta más el mole. Cinco guisos diarios, cinco guisos diarios a la hora de la comida, para que usted lo disfrute, para que usted lo goce, para que se acuerde de esas comidas, porque ese sabor casero que tenemos en Las Cazuelas Restaurante, en muy pocos lugares, no nomás en Monterrey, en México, ya se está yendo ese sabor casero, ya no hay ese sabor. Ahí en Las Cazuelas Restaurante lo tenemos. Cinco guisos diferentes diarios para que usted, cada vez que vaya a comer, tenga esa variedad. Y ahora antes nos habla, ya lo cerró y le puso clima el mamón. Me encontré a Hugo, ahora en julio, güey. Con chamarra le dije, qué pedo, ¿por qué chamarra pinche calorón? Vengo de Las Cazuelas Restaurante, hace un pinche frío de la chingada, ¿qué helado? Se compró tres pingüinos para que se anden paseando ahí entre las mesas y la chingada. Ya le metió para que usted disfrute de sus alimentos a una temperatura muy agradable. De verdad, vaya y disfrute. Desde la mañana estamos abiertos, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. En la mañana, los huevos al gusto. Usted dice, tortillita de harina, ahí la tenemos. Tortillita de maíz, la recién hecha. Los huevitos al gusto, nomás le voy a pedir que no sea grosera, por favor, porque la señora, una señora a la edad, ya viejita ella, que tendría unos 78 años, le preguntó el mesero, bien buena onda, señora, ¿cómo le gustan los huevos? Dijo, que me reboten en las nalgas, dijo la señora. No, 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 no vayan a ser groseros ahí con mis meseros. Las Cazuelas Restaurante, su mejor opción en Apodaca, Nuevo León. ¿Te fijas cómo vamos rimando? Su mejor opción en Apodaca, Nuevo León. Ahorita siempre los traemos con música, con dos bandas, porque tenemos la confianza de tener a cuatro 25 producciones, señores, como uno de mis patrocinadores. Puede decir usted, no, güey, ¿para qué lo anuncias? Yo tengo boda, pero no creo que me alcance el presupuesto para llevar un equipo de esa calidad, unas pantallas, unas luces robóticas como solamente cuatro 25 tienen, porque ellos le dan servicio a artistas, güey, le dan servicio a grandes artistas, unas producciones en los mejores bailes, en los mejores eventos pop, en los mejores eventos norteños, siempre está cuatro 25 producciones. Te digo una cosa, de repente, hay veces, güey, eso te lo voy a decir así el chile, están pasando un teléfono aquí ahorita que usted lo debe de tener usted ahí a la mano, porque el costo que manejamos para cualquier evento, así usted ocupe un par de bocinas, tenemos el servicio de un par de bocinas. Es que va a haber lotería y no me quiero chingar la garganta como Sagara cuando fue con su compadre May, que anda bien en Pina ahorita. No, yo quiero una bocina así mamalona. ¿Cómo chingados no? Ahí le va unas bocinas mamalonas a un costo chingón. Hemos ido a intercambio en las loterías por cinco bolsas de arroz y cuatro aceites, señores. Así se las pongo. Le dicen, es que no tenemos presupuesto más que arroz y aceite, que es lo que vamos a rifar. Eche cuatro y tres aceites, déjame las bocinas para allá. Hájese para allá. Para todo tenemos. Ahora, también si usted dice, sí que unas robóticas, unas pantallas y la chingada. Si usted nos quiere pagar con arroz y aceite, se lo vamos a meter por el culo, porque nosotros necesitamos pagar a toda la raza, a los ingenieros y la chingada. Entonces, porque tenemos a los mejores ingenieros de sonido de todo Monterrey y de todo México-Estados Unidos. De verdad, una calidad en ingenieros. Los mejores grupos siempre andan buscando a cuatro o veinticinco producciones, porque es lo mejor en sonido, en pantallas, en iluminación. Denos de alta en las redes sociales, así aparecemos en todas. Cuatro, dos, cinco producciones. Para que nos tenga ya la mano. Fuerte el aplauso para otro de mis patrocinadores. ¿Eh? ¿Qué tal? Hice el intro más corto que he hecho en toda mi vida, ¿sí o no? ¿Más corto que el qué? Más corto que el pito de Valero. ¡Épale! ¡Eh! Ya me quiero zafar. Yo siempre digo que yo, compadre, para irle variando, para irle variando. Ah, sí, no, es que tiene trampa donde se aplasta la panza, se le sale el garrote a mí, compadre. Salucitas, se me está dando un poquito malo de la garganta, pero pues ayer no entendí. Y dale, y dale, y dale. Felicidades a mi comparito May Salazar. Treinta y cuatro años cumplió mi viejo. No, hombre. ¿De qué tamaño el aplauso para May Salazar, señores? Este, ando preocupado con mi compadre Oscar, Diana. Mi compadre Oscar, sí está. Ahí está. Ay, bueno. Es que tengo un invitado, mi compadre Oscar, mi compadre Pato y la chingada. Este, ¿qué les iba a platicar? Les iba a platicar algo especial. Ah, para pasar al primer invitado, claro que sí. Sí, fíjate que hubo polémica hace un año, porque ahorita, como trajimos, hasta los cargó el payaso. El año pasado tuvimos la ausencia del primer invitado que tenemos aquí, pero no se lo quiero platicar yo. Lo quiero que venga y que nos lo platique él. ¡Kevin Contreras, señores! ¡Acompañado, compadre! ¿Andas jodido de la costilla como brincos o qué? No, yo me chingué bien. Siempre subes y brincas y la señora vienes más tranqui. ¿Me ocupas de estrampado? A ver, no, 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 no estrampado, pero no, sin lesiones, pero la energía arriba, papá. ¿Otra vez? Sí, porque vamos a ir a la arena e intentamos armar un desmato. Compadre, hasta mandé a hacer el puto saco con Ruth. Mira, mira, mira. Mira nomás, qué chulada. Doña Ruth me la hizo. A ver si me la presentas, quiero empezar a usar saco otra vez yo, güey. Doña Ruth es bueno para esas mamadas, nada más que me lo entregó, güey. Y le dije, ah, chinga, me lo dejó aquí con un sagrado corazón. No, hombre, era una cucaracha que venía bien pescada. Un delicio así. Señores, se refiere a la entrada de mi compadre, Kevin Contreras. Arriba, arriba. ¡Ale, pendejo! Ahí estoy, compadre. Eso, chingón. Y me la sé también entrando y dándote de unas mamadas directo. Eso lo hacemos mañana. Bueno, eso mañana. Mañana sin cámara. ¿O sí? ¡Eh, ve, ve! ¡Que firme, que firme! Igualito, ¿verdad? Nomás que con mamadita. Con mamada. ¡En chinga! Ahí va. Pero tú me dices... ¡Kevin Contreras! Es que ando bien mañoso ahora, compadre. ¿Te gusta que te chupen el fundío? Eso va a ser un tema del programa. Yo lo intenté hacer eso, compadre. Así el fundío. Pero no, me traje tres pedacitos de rollo. Una vez estábamos hablando de eso, compadre. Eh, nunca te han pasado así. No, pues todo. No, güey. ¿Cómo crees, güey? No chingues. ¿A poco no? Y uno empezó. No, no tienes idea. Un amigo mío que llega al rato. Pero puro pedo. Nomás estaban en la mesa. Y entre ellos había un esluchador, güey. Ah, chinga. Eche pelago alto así. Pinche cara de malvado. No, compadre. Pero se siente bien rico, güey. Que te lo hagan, decía mi compadre. No, chinga tu madre, güey. No, de veras, güey. Y se soltó el vato. Y todavía que te agarren de las corvas y te las hagan así para atrás. Ya. Al otro día, ya bueno y sano, iban a ir a la casa de mi compadre. Vamos allá con... No, no, ni madre, güey. Es que hay gente que... Fui y solté toda la sopa ya. Que me gusta que me pongan así. Hay gente que les gusta ese pedo, güey. A mi tío, mi tío Gori le pasó, güey. No mames. Pero mi tío Gori, él está atascado, güey. No, le dijo a mi tía Carla. Es que ando en mis días, Gori. No le hace mierda. Yo le atoro la... Dice, no, hombre. Es que espérate. Ya se me corta en tres días. No. Ni una vez, güey. Es que así habla mi tío Gori. Oye, se dejó caer, compadre. Y a pesar de que andaba en sus días mi tía. Vamos, cabrón. Estaba en chinga, sí, compadre. Así, déjala, toma. Así, déjala, toma. Así, papá. Que la gente se imagina. Se salía así. Tocaron la pinche puerta. Hijo de su... Estaba así y tocaron la pinche puerta. Chingao, chinga. Déjame voy. Y el vato se fue. Y le dice, oiga, compadre. No tendrá. Tenía eco la casa. Era nueva. Tú tocabas. Y se había después. Y dice, compadre, Gori. No tendrá ahí una llave Stilson ni la chingada. Y le dice, ah, cabrón. ¿Qué pasó, güey? Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿táles qué? ¿Traes sangre, güey? Aquí en la boca. Dice, ah, sí. Es que me caí en el baño. Me pegué, me pegué, este... Y me pegué en la taza. Le dice, sí, porque traes caca en la nariz. Por ahí va, hijo. No, me pegó en la taza. También me sale volverlo a contar, güey, pero no sé si quieras. Mañana. Campadrito, hace un año hubo una ausencia polémica en la arena Monterrey. Un sold out que hicimos con se los cargó el payaso. Sí los vi, compadre. Y estaba la raza. El GPI de mi compadre Kevin. Y luego vi ciertos podcasts que en medio lo platicaste. Y dije, que se los platiqué directamente a la gente en Sagales del Bar. ¿Cómo estuvo el pedo al chile? Ya pasó, ya monetizó. ¿Te agüitaste, machín? No sé cómo estuvo el pedo, a ver. Pero te agüitaste, machín. Pasó lo del currucú. Ok. Y luego me dijeron, hombre, güey. Como los buquis en la canción. Ahora sí, muchachos, a ganar muchos dólares. Yo ya me hacía, güey. Hasta empecé a ir al Carl Jr. y esas mamadas que yo nunca iba, güey. Y hasta decía, you got it, take it away, esas mamadas. Y hasta le dije, le dije a, le dije a Felipe. Le dije, hire, pues los colores ya los traigo, los de allá. A huevo. Y no, nada de esas sirvió. Ojalá, compadre. Pero ahora. Y luego, no, que ahí vamos. Quizá. Ven, Cosdiera. José Luis Agar. Yo estaba ya así, güey, como en sus marcas listos, güey. Tito el ranchero. Elías Medina. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El muñeco. Es que soy pa'l final. Y ese, y ese, y se los cargó el payaso. Arena Monterrey. Último boleto. Está aquí el último boleto. El tu carita, tu carita, güey. Todavía me sale la pinche cara del niño del kilo de ayuda. Y te decía yo, no, hombre, es que el spot era de un minuto y mi nombre es muy largo. Kevin Contreras. Pero no, salió así otras cosas, ¿verdad? Los planes de Dios son perfectos. Eso sí es cierto. Esa frase queda chingón, güey. Dios tenía otros planes. Sí, cuando te mandan a chingar a tu madre en algo. Pero, como quiera, los planes de Dios son perfectos. Al chile, ni quien quiera. ¿Tú crees que Diosito nos puso de acuerdo para mandarte a la chingada? ¿No, hombre? Nosotros nos organizamos solos, compadre. Bueno, y luego me dijeron, bueno, puedes ir, pero nada más vas a ir a hacer curro, cucu, y a chingar a tu madre. Ah, sí, porque era el cierre nada más. Híjole, va a estar cabrón. Y lo bueno que no fuiste, porque ni la cantamos la del curro, cucu, hubiera sido de oquis, güey. No, ya me hubiera arrojado. Ni el pinche curro, cucu ibas a hacer. No, todos lo dijeron, hambre para la otra, sirve que lo ensayan y en un año lo hacemos ya con más. Bien mamalesco, bien mamalesco, compadre. Por cierto, se los cargó el payaso, señores, la arena Monterrey. Después de un año de no estar mi compadre Brincos Dieras por esos rumbos, ahora compadrito, ahora vamos a estar, se los cargó el payaso. Fíjate nada más, Kevin, el chulo, Tito el ranchero, José Luis Zagar y Brincos Dieras, el payaso más irreverente del mundo. Compadre, de repente dicen, oye, ¿cómo volan a hacer si son chingos comediantes? Fíjate, entre todos nosotros vamos a ser alrededor de una hora cuarenta entre los cuatro. Y mi compadre Brincos dijo, ¿y qué yo, güey? ¿Me había tratado media hora yo o qué? No, papadito, dos horas de show para mi compadre Brincos porque la vez pasada la gente dijo, eh, me faltó, güey, que hiciera más cosas de Brincos que estaban acostumbrados. Bueno, pues este año usted lo va a poder ver en 360, compadre. Ah, chinga, chinga, chinga. En 360. Y además, la semana que entra va a haber una promoción muy especial porque si usted, en estos próximos dos días compra su boleto porque va a decir, ah, ve, güey, le caben 15 mil personas ahí, ya, ¿para qué chingados lo compro? Mejor ese día. Ya vamos a más de la mitad de la venta de ese lugar. Hay lugares muy buenos para usted todavía. Y usted dice, bueno, y si lo compro en estos próximos dos días, ¿qué pasa? ¿Qué? Usted nos etiqueta, le tomo una foto, etiqueta a Elite Entertainment. Así aparece, ¿verdad, flaco? Elite. Elite Entertainment. Y ahí va a entrar usted a una rifa de una convivencia que vamos a hacer en un Sagar Comedy Bar para 50 personas. Ah, chinga, chinga. Ahí los vamos a atender, 50 personas en un bar Sagar Comedy Bar. Pero, ¿tienen que comprarlos cuándo, Andrés? Porque a partir de este momento. Porque ahorita vas a decir, está cerrada las cajas, no seas mamón. Bueno, pues los que compren por internet el foto. Mira, hacen su compra, le hacen screenshot, ese lo mandan a las plataformas de redes sociales de Elite Entertainment. Así es. Ya tengo, acabo de comprar mi boleto, aquí está y quiero ser parte de la convivencia. No es todo el que lo mande porque nuestros bares vamos a condicionarlos para que sea una convivencia real para 50 personas. Que tengan su foto, que tengan ahí comemos, a ver qué les preparamos para tener una convivencia real. Unos miguitos con huevo. Ellos van a entrar a una rifa. Ah, o sea. Sí, porque qué tal, si Dios quiere y se venden unos 350 mil boletos, suponiendo. ¿Por dónde chingados metemos a 350 mil? Entonces, vamos a ser entre ellos. No, pues. Entonces, por parte de Elite Entertainment, que son los productores de este evento y de todos los eventos donde nos presentamos, usted va a entrar en esa rifa. 50 personas, una convivencia para 50, en uno exclusiva, para que usted tenga su foto, para que usted tenga un cotorreo, un recuerdo. Se los cargó el payaso en exclusiva para usted. Dos días tiene para comprar su boleto, hacerle un screenshot, screenshot, y ahí usted nos etiqueta y entre inmediatamente esa rifa. Ojalá y que le interese estar en la convivencia esa que vamos a hacer tan a toda madre. ¿Es la única fecha en México que está ahí, se los cargó el payaso? ¿O hay otra ahí? Bueno, estuvimos, estuvimos en algunas otras, sí, pero ¿por qué me revuelves? No, yo nomás para meterle más presión a la gente. Ah, no, no, sí, claro, claro, señor. Este, vamos a hacer eso. ¡La única función! Sí, nos vamos a morir a la verga. El 10 de septiembre morimos todos. Sí, acá, pero antes de la convivencia, el día 4, el lunes 4, ¿verdad, raza? Lunes 4 es la convivencia. Lunes 4 de septiembre. Ahí, güey, ahí va a estar con madre. Ahí sí voy, ya sí, ¿verdad? Ahí sí, sí vas, güey, ahí sí, sí vas. Si quieren. Claro, acomodá las sillas y la chingá y luego te vamos a pedir que te retires. No, no, pero sí, ahí vamos a estar ese lunes. A ver cómo va, porque tiene un chingo de chamba, güey. Compadre, tú sabes cómo es, Delia, Delia. Tengo 20 años trabajando, güey, y 27 años de edad, güey. Gracias a Dios que no nací güero y de ojo verde, porque si no, hasta de niño Dios me rentaba a Delia, güey. El 24 jalando y la chingada. Con las nalgas bien cacarizas. Ya ves que al niño Dios lo ponen arriba de los dulces, güey. Ah, sí. Señores, vamos a ir acercando a cada uno de los participantes del elenco de Se los cargó el payaso. ¿Quién viene, compadre? Compadre, es otro de los grandes, compadre. El personaje más divertido de la región citrícola. Sin dudarlo, compadre, sin duda alguna. Bueno, cuando terminamos con Se los cargó el payaso en Estados Unidos, él ha acompañado ya por más de nueve meses, yo creo, a mi compadre Brincos Dieras. Entonces, la gente ya lo ubica perfectamente en los shows de Brincos Dieras. En las redes sociales, su programa desde el rancho tiene una aceptación increíble. Está lleno de gente noble, de gente, pues, de campo, como es mi compadre. Y, pues, bien solo de amadre, porque no hay nadie para allá. No, sí, sí hay, todavía hay un chico de gente, pero siempre viene bien cargado y siempre trae con queso las enchiladas. ¡Tito el ranchero! ¡Qué barro! ¡Entreluces! Gracias, querido pueblo. Muchísimas gracias a los espectadores. Yo no ando con pinches mamás a andar brincando con los pendejos. Los pinches focos, güey, el techo ya me lo tiroleaste. Nada más no me lo pillas otra vez, porque ya nada más jalan una vez los chisperos. Ni la Leti tiene esos chisperos. ¡Qué pinche entrada tan espectacular, tito! No, que los pinches mamás. ¡Eh, perro! Cuando no tienen pa' producción. ¡Ah, la pinche alarma del humo! ¡Inviértele, culo! Yo pensé que era de la pólvora fría, güey. ¡No, güey! Si te quema el culo si te pones arriba de esa mano. Ya me nos dejaste sin pestañas, culero. Como que era digo las mismas mamás, pero con chisperos. ¡No! La gente te está esperando, compadre. La gente te quiere. El pedo va a ser cuando te contraten. ¡Oiga, trajo los chisperos! Sinjale, Omar y Elgaro. ¡Oh, güey! Pues ahí para que hagan la cooperacha, compadre. No se te da 500 pesos para los chisperos. Compadre, es que ando fallando en ese pedo ahorita, compadre. Pues para la otra vuelta. Apúntamelo, apúntamelo en la libreta. ¿Vuelvo a salir entonces y vuelvo a entrar o ya no? No, compadre. Esa pinche entrada no podemos quemarla, compadre. Esa pinche entrada está espectacular. ¿Y en la arena van a meter chisperos? Ocupamos un permiso que hace dos meses tengo que haber sacado, pero mamamos. ¡Valeo, madre! Pero lo que sí les puedo así garantizar van a ser papelitos. ¿Tú pensabas que esos permisos eran de... Oiga, ¿me da permiso de prender los chisperos? No, güey. Tienes que meter papelería. Hay que hacerle dos meses antes. Tienen que estar los de protección civil. ¿Dónde vas a estar? ¿A qué distancia está la silla y la chingada? Aquí también se hizo lo mismo, pero con tiempo, con protección civil. O sea, no lo hicimos a lo peguero. Claro, no, señor. Pues yo te vi muy verga gritando. ¡Ahí va la lumbre! ¡Qué hay! ¡Tito el ranchero, señores! Compare, Kevin, compare, chinga de madre. ¡Qué chulada! Me atrevo a decir, güey, que eres uno de mis mejores amigos, cabrón. Eso chulo. El mejor comediante que ha dado todo México y Estados Unidos. Tú crees, compare. Eres una persona en la cual siempre ha ayudado a todos. Ha impulsado a uno tras otro, tras otro. Le abre las puertas a todo. Compare, no me estarás mamando de más tú, compare. Siento que... Léele bien. ¿Pero cómo me iba inflando yo, compare? En los peores casos que te la estás creyendo. Y es el que ha abierto la... ¡Dónde me chiflo de a madre! Me dijo una vez, Elías, me dijo, oye, no te incomoda que yo... No, al contrario. Lo que me quieras decir, bienvenido. Muchas gracias por dar la oportunidad en su programa, compare. Que tanta gente lo ve, tanta gente lo quiere. Güey, yo la verdad estoy bien contento. No llores, no llores, compare. Se ve bien machín de a madre. Y desde el rancho, ¿qué pedo? Vámonos a un corte y ahorita regresamos, señores. A veces sí, a veces no y a veces a otra hora. Es como el negocio de la papaya. ¿Cómo es? A veces se da, a veces no se da. No, lo que pasa es que hay veces que jalas el domingo y la transportación de donde andas no alcanzas a llegar el lunes. Ya quedamos mal dos programas y ya no me quiero quedar mal al público. Entonces, pues, ¿sabes qué? Vamos a suspenderlo tantito a que se baje el jale y volvemos a hacer el programa, compare. La gente te está esperando, compare. No, no, muchas gracias, compare. Te extraña. No. Esa lumbrita que estaba atrás de la... ¿Cómo se llama? Pues en la chimenea. En la chimenea, compare. Nunca prendió esa madre. No, cómo no. Se prendió, pendejo. Que cuando te invité a ti no prendió ese otro pedo. Ah, perdón. Es que hacía calor. Sí, hacía calor. Una vez fui yo con calor y estaba esa madre prendida de veras. No, mames. Su puta madre. Le dije a Omar, te cambio tantito, güey. Estaba de aquel lado. Gente, tú a quemarte las pinches nalgas de este lado. Mames, haz de cuenta que estaba sentado adelante del culo del diablo. Compare, ¿cuánto tiempo ya hay los grandes escenarios, compare, con brincos dieras? Bueno, estamos haciendo el trabajo, como debe decir. Estamos platicando. Estamos entrenando, como debe decir. Nunca hemos faltado a ningún entrenamiento. Hemos estado avanzando, dándole las instrucciones correctas. Estás hablando como futbolista, güey. Ah, es que también se va a... Se te daba el fútbol, compare. Sí, no. Yo sí estoy bien contento porque ando de gira, compare. Qué chingón. Pero mi vieja está bien enojada, güey. ¿Por qué, compare, andas trabajando, güey? Pues ya no ando con mina. ¿Por qué? Pues de esas veces que desencabrona mina. La vez pasaba y me hablaba, oye, Tito, ¿dónde estás, hijo de tu pinche madre? Te ando buscando por todos lados, culero. Y tú siempre te la pasas de aquí para allá. Y la chingada, ¿qué pedo contigo? Y yo, espérame, mija, espérame tantito. Le digo, ¿se acuerda cuando andábamos caminando por un parque, que pasamos por una joyería bien bonita, donde está el collarcito que a usted le gustó, que costaba bien caro? Que yo le dije, algún día, mija, yo se lo voy a comprar. Me dijo, ay, Tito, sí me acuerdo. Ay, amorcito, chiquito, hermoso, qué bueno. ¿Y qué onda? Le dije, no, bueno. ¿Sí te acuerdas de la joyería que está ahí? Sí. Estoy en la cantina de enfrente. A rato. No me tardo nada. Está el dos por uno ahorita. Dos por uno. De modo que me vaya. Tendrá que aprovechar la hora feliz. Se enojó Mina, güey. Se enojó Mina. Espérate, aquí ya no entras, pendejo. Hijo, ya no, haz de cuenta que estaba ahí. Me dijo, aquí ya no entras, pendejo. Y le dio un pinche cachetador. Espérame. Pero, ¿cómo fue, güey? O sea, a lo mejor no fue su intención. No, estaba bien cagada. ¿Cómo fue que te hizo, güey? Me dijo, Tito, aquí no vas a entrar, pendejo. ¿Quién chingado te crees que eres, estúpido? Así te pegaba el güey. El pinche cachetador y que me volteó y le dije, ¿Cuál pinche cachetador, hijo de tu pinche madre? A ti te pegó también, compadre. Me encabroné de madre, güey. Estaba bien cagado. Ay, güey, es que este puto habla bulto. Yo ya no quiero que me platique, güey. No, ya quedó claro. Bien cagado, ¿verdad? Que estaban. Oye, total, compadre. Total, le hablé a una exnovia que tengo por ahí. Y le hablé. ¿Te cogiste, va? No, no te la cogiste, va. Yo le dije, póngase, mija, póngase ahí. ¿Quieres que te diga cómo le hizo la pinche? A ver, ¿cómo estuvo eso, güey? Jálame el pelo, compadre. No, le hablé a la vieja, a la exnovia que tengo, no, güey. Haz de cuenta que nomás soy yo, pues ya entradito, porque estaba en la cantina. Es que la cervecita, de repente, ¿verdad? ¿Qué hablando de la cerveza? Pásame una cerveza, por favor. Ah, no traigo cerveza. Traes puras pinches, algo minerales, culo. Aquí tengo cerveza, compadre. Compadre. Y de la que tú tomas otra marca, ¿verdad? No, ya tomo whisky, compadre. Ah, la chingada, Tito. Yo te conocí con cerveza. Esa hielera estaba llena de cerveza. Ah, este es el original, compadre. Ay, ay, el vaso que trae. El vaso. Mira el vaso que trae mi compadre. Pregunto yo, ¿no lo estarás mamando de más, compadre? Venga, que me lo firme nada más, porque en las giras que andamos nunca lo veo. No hay tiempo. Como me manda a mí primero, ahí se va al camerín y se va corriendo. Y luego tú bajas y él sube corriendo también. Exactamente. Pero ahorita te lo va a firmar. Ponle tu logo, perro. ¿Por qué tomas en vasos de... Te ves bien, gay? Te digo por qué, compadre. Está chingo tener este tipo de vasos. Mira. Compadre. Pues es que... Te ves bien, gay. Es que este hombre, aparte de la producción de Valero. No tienes uno para el pendejo. ¡Ah, huevo, compadre! Ahorita le regalamos. No, porque sí. Ah, pensé que tú querías uno. ¡A huevo! Eh, aparte, los vendemos, señores. Si a usted le gusta cualquier vaso de este, ¿tienen información cómo pueden comprar este vaso de brincos? Nada más lo que te pregunten, Sagar. Nada más lo que te pregunten. No, espérame, güey. Vamos a vender. Brinco Shop. Brinco Shop. Así es fácil, señores. Diana, ¿y yo cómo chingados vendo este? En Amazon. En Amazon. Por Amazon. Le pones Sagar, aparece. Ah, y tú lo diseñas. Así, compadre. Yo lo quiero que enfrente esto, acá mi nombre, acá atrás, y acá está la mamá. Bueno, y si quieren el Servionza, ya no vendo, güey. Ya se me preguntan. Ya se ven todos, bendito Dios, compadre. Ya nada más me queden. ¿En dónde? En Houston hay un chingo. Todavía hay. Ya están retirados. O las vendiste todas allá, compadre. También traemos el barril del chavo. Oye, pues ahí va. Este, Tito, te sirve hasta para cuando vas al lonche, hasta un caldo de pollo te pueden servir aquí. Oye, la gente está preguntando por tus almohadas, güey. Oye. Las almohadas, perro. Hay unas almohaditas que descansan toda madre. Sí, compadre. Tú compras almohaditas, tú compras unos llaveritos. Pero chiquitos. Pero tú las frotas y se hace maleta. Son de riata de burro. Ha estado muy cómodo. Sí, no, pero te estaba diciendo a mi vieja chingada. Sí, compadre, perdóname. Oye, nos arrancamos vendiendo. No, pues está mejor la venta que lo que te voy a platicar. Espérame, Raúl. Espérame, Raúl. Total, compadre, que se encabronó. Y luego tú fuiste con tu... Exnovia. Con tu exnovia. Pero le hablé por teléfono. ¿Cómo te pegó esa vez? Se me olvidó de madre. ¿Qué te dijo? Vete de aquí, estúpido. Vete de aquí, estúpido. No te quiero volver a ver, güey. Eres un pendejo. Te la pasas siempre tomando y la chingada. Y luego, ¿qué le dices? ¡Ya tira lo culero! La cara en el camino. Todo, mi chico. Uy, mierda, rogazo. Siento bien feo, güey. Ay, puto, dale. No, no, ¿cómo te vas a hacer? No, no, no. Compadre, se fue con la exnovia. Es que este pinche plática, compadre. Está chismosona, está chismosona. Es que te deja la buena y agarras a la exnovia. Y le hablé por teléfono. Me contestó el vato. Trae novio. No, hija de su pinche, güey. Bueno. Y yo, ah, cabrón. Este... Y así no me pendejo. Oye, pues plática y plática con él. Pues no crees que lo convencí para que se cambiara a Movistar. Tanta pinche terapia que le digo para mí. Saludos para Mina como quiera. Porque por muchos años que te aguantó hoy la chingada. Chingalalal de años. Para Mina con todo, cariño. Compadre, contentísimos de la arena, güey. Qué chulada, ¿no? Sí vas a ir a la arena, así te van a llevar. ¡A huevo! Ando bien mal la garganta, güey. Ah, cancelamos entonces. No, a ver si me aliviano para ese día, pero ahorita ando bien mal. O vea, sí, te disfrazas del payaso pilingüe. Compadre, listos para este 9 de septiembre en la arena Monterrey, compadre. Un 360, no, sueño hecho realidad. Parece que no, pero ya falta menos de dos semanas. Menos de dos semanas. O sea, de este sábado en ocho días, compadre. Hay, había gente que estaba esperando, como diciendo, no, ey, espérate que al cabo van a meter oferta del boleto o algo. No, no. Señores, tienen que ir a comprar su boleto porque se va a llenar y se va a quedar afuera. Y vamos a hacer historia porque somos los únicos comediantes, compadre, que nos hemos aventado la bronca con 360. Es la primera vez que va a haber comedia en 360. Nada más Mickey Mouse se aventaba a esa mamá. Nada más Mickey Mouse. Y si usted, si usted quiere salir en los videos que vamos a estar ahí grabando, porque ese contenido se va a ir para todas las redes sociales, compadre. Compadre. De cada, de cada evento que va mi compadre Brincos, siempre salen de los que van a concursar, hasta más famosos que Brincos se vuelven. Ahí está la gordita, la de, antes estaba más gorda, perros, ¿cómo les decía? Antes estaba más gorda, cagadas, cagadas. Entonces, váyase a lucir ahí, a hacerse famoso ahí con mi compadre Brincos. Exactamente, si usted quiere ser partícipe de este sueño de nosotros los comediantes, vaya y compre su boleto o lo puede ya comprar en línea, compadre. Así es. Ahí lo puede comprar en superboletos.com. Así de fácil, compadre. Así de fácil, ahorita se mete, ah, chinga, yo tengo vuelta para Monterrey, soy de Culiacán, pero tengo vuelta para Monterrey. Vámonos, de donde esté nos lo compra, agarra su fin de semana, el sábado nos lo separa, se los cargó el payaso, pero se puede ir a la tarde a disfrutar de la ciudad. Sí, compadre. Compadre, o a lo mejor hasta puede quedar ganador y va a estar en la convivencia con nosotros. Ay, Pedro. Si lo compra en los próximos dos días nada más. Exactamente. De estos dos próximos dos días. ¿Y en la convivencia puede haber un...? En la convivencia puede haber de todo, compadre, porque ya estando ahí vamos a estar privaditos, vamos a estar solos, vamos a estar... No, tú no te cuadras, güey. Ahí te voy a cuidar. Yo soy doctor. Ahí te voy a pedir, Tito, a ver si me ayudas a enamorar a una muchacha. Compadre, este es un experto en enamorarlas, tiene una manera de decirle las cosas tan bonitas. A mi mamá le encanta cuando Tito, dice, ay, me encanta cuando Tito avienta piropos y poesías. Me habló a mí, me dijo, Zagar, es que de repente hablo con ella, o sea, por cuestiones del trabajo de mi compadre. Para contratación. Para contratación y todo eso. Dijo, tú que conoces bien a Tito, dile que me mande un piropo. Delia se llama. ¿Para Delia? Delia. ¿Cómo sabe el nombre? La chichona, Delia. ¿Cómo? ¿En qué cámara, maestro? En esta, aquí en la... Delia. Delia. Amá, esto es para ti, de tu hijo, para ti, de su amigo Tito. Sí, cosita Delia. Sin lo de los labios, porque... Saludos, Delia. Chipano, chonga, se te ve. ¿Qué? ¡Épale! Que cuando estábamos ahí, que Don Ochón, el de la panadería. Ah, el de... Ok. No, se le ve la pinche pala albañín volteada, así la pinche. ¿Cómo? ¿Mamá no es albañín? Cuando estaban construyendo ahí, la pala albañín estaba volteada. La cabañita, la cabañita. La pinche patota de cabra. ¿Cuál cabra? No, la tienes ahí pegada ahí, que cuando mataron a tu tío, que mataba animales y la chingada. Ah, a mi tío René. ¿Tu tío René? ¿Ya te acordaste? Ok. Un pinche pepón, cojones. Ah, chinga, a mi mamá no le gusta a Beli Beto. No, no conocía a Pepón, el de Pepi. ¿El de Beli Beto? Ah, Beto, güey. Ah. Una pinche papayota, cabrón. Ah, chinga, a mi mamá no vende fruta, güey. Pero pues cuando está a dieta, no se pone ahí que la papá. Ah, sí, sí. No hay que estar si gustas y la chingada. Pinche rajadón que tiene. Hijo de mamá, mamá nunca se ha accidentado, perro. La cesárea que le hicieron cuando naciste. Sí, no mames, haz de cuenta que se la dejaron como un cien pies. ¿Y cómo se la viste la pinche cesárea? Es cierto, culero. Porque salió un día y yo toqué la puerta, le hice así a la señora. Dije, señora, toc, 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 toc. Y salió la señora con una blusita, pues acaba de ir. Ah, en top, en top. En top, pero se vean los pinches tetotos. ¿Cuáles tetotas? ¿Cuáles tetotas? ¿Tetotas de qué, güey? Yo escuché tetotas. No, 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 ¿qué te tomas, mijo? ¿Qué te tomas? Ah, 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 échale. No, nada, vengo aquí nomás a platicar con usted ahí la chingada. No, bicho culote, güey. Güey, ¿cuál te culote? ¿Eh? ¿Cuál te culote? El te culote, güey, que andaban ahí. Ay, no, que vives ahí. Alivérate, pendejame. Ok, ya, ya, ya. Están como los jalabís. Ah, chingas, ¿cuál las jalabís? Ah, jalabís. Ok. Ahí le va, Delia. Ahí le va toda esta. Pero sin agarrarse ahí, Tito, porque va a pensar mi mamá que te la quiere escoger. ¡Bumba, qué! Un pinche ranchero siempre tiene que estar agarrado del cinto. Ah, ok, ok, ok. Ahí le va, Delia, toda esta. ¿Y cuál toda esta? Toda esta que le voy a decir, güey. Ah, mamá no es aborazada. Elio. Es que el encuarte, cuando son más grandes te queda el encuarte así. Ah, son del asturiano, te desmadran el culo. ¡Yad, Delia! ¡Yad, pa! Digo, digo, con todo lo que estás diciendo, güey. Ya, no, ya, X. Pero ella lo pidió el piropo, güey. Bueno, ya, dale, ya. Una cosa que no se lo diga. ¿Qué es el piropo bonito? ¿Qué? Sin la lengua, güey. Ando bien malo, estoy chingando mal la garganta. Ok. Tengo que hacer gestos para la garganta. Delio. Delia. Ah, chinga, chinga, chinga. ¿Eso qué fue? De rancho, compadre. Ajua. Delio. Este cabezón, güey. ¿Cuál cabezón? Mira cómo está lo que hizo. Aquel piropo bonito que dice, Delio. No soy tarzán. Ni tampoco soy chita. Pero sí te llena el pinche chango de la garganta. No, ni a la jungla de Timo. Vamos, perro. No le va a gustar ese, pero compadre, ya no quiero hacer más tiempo agradeciendo. No, y traigo un chingo. Ahorita las vamos a aventar. Ahorita las vamos a aventar. Para que la raza que vaya a querer un piropo para su amor, para su pareja, escríbanos porque ahorita le vamos a hacer que Tito le dedique un piropo. Y caigan el nombre. Y si pueden mandar la foto, que manden la foto, pelotas. De quién para quién es muy importante. De quién para quién. Únicamente a las damas. No, a las damas a las damas. ¿Por qué a los vatos no? Porque es muy difícil. ¿Por qué es difícil? No me sale. No me sale. No se siente igual, decía mi tío. Manten la foto en los comentarios. Si se puede, si no se puede, no hay pedo. Para la raza de barrio también es nuestro siguiente invitado que tenemos. Para la racita de las colonias de acá. Porque habla de repente raro, güey. ¿A poco? Sí, de repente. ¿Qué dijo el güey? Pero es bien raza el compadre. Es de poca madre. Ya saben, en la televisión ya estuvo internacionalmente en Telegir. En Telegir. Aquí en Televisa Monterrey. En los programas que tiene Televisa. En los programas que tiene ahora por redes sociales. También. Porque ya tiene sus canales súper bien visitados, con una variedad increíble. Y ahorita tiene todos los jueves también con paparazzi. Hay que voy a ir ahora a este juez que entra. El anecdotario. Han ido pura, puro caca grande. Puro anecdotario. Puro anecdotario que sabe un chingo de historias. Pero ya, ¿para qué decimos más? De los comediantes más ocurrentes. Exactamente. Y más espontáneos, compadre. Porque el bato todo es espontáneo. Muy querido por el público. Y esta noche, como estamos en Se los cargó el payaso, no podía faltar. Él es el Chulo. Es que no alcanzaste el presupuesto para los chispeos. Una velita, pero yo compadre. Sí traía, pero se lo jomaron unos camaradas. ¿Qué anda, compadre? Es chulo, güey. ¿Te podamos hacer un cuete, güey? A ver, vamos a hacerle un cuete para mi compadre. A ver, dale. Échale. Lo presento. Preséntalo, preséntalo. Tú sales, te presento. ¿Y luego que salga el cuete o qué? Ah, güey. Él va a hacer todos los efectos especiales. Pero que salga mi perro, güey. Échale putazo. Un cuete, va a salir un cuete. Damas y caballeros, ustedes lo estaban esperando. Uno de los consentidos de la comedia. ¡El Chulo! Ahí va el cuete, ahí va el cuete. Es otro cuete, güey. Pero este cuete no, güey. Este es un cuete de los buenos. Yo no, entonces. No, no, tú no, güey. Ah, ¿no es un pedote? Que siempre no. Fuera el cuete. Este otro cuete que sale conmigo lo juega en el otario. No se lo pierda. El pinche cuetón que aventó, mi compadre. ¡Oh, no, güey! ¿Cómo hiciste eso tú, pinche loco? ¿Qué tiene? ¿Explotó, güey? Bueno, te gastaste a la chingada del saledor. ¿En qué pinche peligro andamos con este cabrón, oye? ¡Ay, qué mandes, güey! Ya te había salido antes ese pedo. Y luego dicen que uno es el desmadroso. Pero el chile salió con mare, güey. Lo hacías mamón, compadre. Este pinche cuete para mi compadre chulo. ¿Y este cuete es grande, era? Ah, chinga con pelo. ¡Se me parece a Delio! ¡Ah, chinga, chinga! Mamá, ¿ves? Mamá se rasura, puñatas. ¿Por qué estás hablando como los dientes apretados? Sí, güey. Porque Delio se me entoja la madre, Delio. Este güey le dicen la cabra en la colonia. La cabra. La cabra salvaje. ¿Por qué le dicen así, güey? ¿Nadie le puede sacar la leche? Compadre, bienvenido a este programa especial. Se los cargó el payaso. Porque el año pasado estuviste como invitado sorpresa. Simón. Pero ahora ya me sorprendieron y me pusieron. Ya sé, ya te viste acá. ¿No te pusieron en el flyer el año pasado? A ti tampoco, puñatas. Y en este ven a huevo, no, porque tu mamá se arregló con quien sé quién. ¿Qué chulada, compadre? Oye. Qué enorme, un placer. Estados Unidos, ¿cómo te cayó? ¿Qué pinche risa, Jaro? No, mamalón. La chile, yo llego a Estados Unidos y digo, American Citizen. Pásenle. Ay, no mames, güey. ¿A poco? ¿A poco sí se la creen que es gringo este güey? Yo he pasado con él y la verdad nunca he batallado a mi compadre. Nada más. ¿Será por el color del pelo, güey? El color, güey. Por güero y antes pues estaba más blanco y luego los dientes ya los tiene más derechos. Porque acabo de terminar la ortodoncia. Es verdad, ya no tiene ortodoncia. Ya no te hago los graques, ya no fui al reajuste y se cayeron y ya. Ahí muere. Ahí muere. Con un cincel. No, se cayeron solo con una manzana. A chingar. Sí, chingoso, madre. Aparte él es de aquí y sus dientes son de fuera. Eso le encantan. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia del año pasado? Se los cargó el payaso. No, 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 no. No acabaríamos de sorprenderías. Es más, no sabemos ni nosotros. Hay una sorpresita ahí porque vamos a hacer una interacción para después darle el paso estelar a Brincos Dieras. A Jumpy. Entonces, para que los que fueron el año pasado vayan porque van a ver cosas diferentes. Y que aparte recordarles que los que compren ahorita tienen posibilidad de hacer una convivencia, va. Es cierto, güey. Ese lo acabamos de decir. Yo creo que estabas platicando tú de aquel lado. No, pero recordarle. Así recordarle. Lo dijiste de en principio. Que a toda madre, para la raza que quiera la foto, con el Brincos y con todo el elenco de Se los Cargó el Payaso, es tan fácil de que en estos próximos dos días usted compra su boleto, le hace, ¿cómo le dicen? El screenshot. El screenshot. Que le pechurras a los dos botones, agarra. Pa, y usted lo sube a sus redes, etiqueta a Elite Entertainment. Entertainment. ¿Cómo? ¿Tú ya perteneces ahí? Elite. Elite. Entertainment. Ah, entre... Porque luego la gente se pendeja y dice, ¿cómo escribe? Entertainment. Entertainment. ¿Y cómo se pronuncia? Entertainment. Elite Entertainment. Los días te salió, perro. Así era, así era. Siempre la cagan, no se la sabe decir. Elite Entertainment. Entertainment. Elite Entertainment. Elite Entertainment. Que no nos oigan, nos dan la ciudadanía. O de perdido. O sea, ¿sabes qué? Esto, güey, ya, llévenselo a vivir para... O de perdido nos dan para hacer la publicidad a nosotros con la voz. ¿Qué jodido, güey? Elite Entertainment. Elite Entertainment presenta... El perifoneo no lo van a dar a nosotros. Pero no tenemos voz de locutor, sí. Este güey sí. Ah, claro. Él es voz de locutor, güey. ¿Cómo crees que va a tener voz de locutor? Elite Entertainment presenta. Es que no me sale lo de Elite Entertainment. Elite Entertainment presenta. No, a ver, espérate. Dale. Elite Entertainment presenta... Ay, perro. A ver, yo... Ya quedó. A ver, sí, ¿cómo te sale de ti? La Lupe. Espérame. Ay, yo pensé que iba el chingazo también, perdón. Es que primero... Sí, pero ocupo un chingazo. Ah, yo pensé... Ocupo un chingazo. Ocupo un chingazo. Pero no más uno, perros. No, 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 échale. Va. Elite Entertainment. Ay, puto. Me la pelas. ¿De dónde sale tanto aire, güey? Mijo, del pito se viene para la ganta. Mira, mira, mira. Como la tuba agarra vuelta y se va a pegar. Sigue chulo. Deja, traigo la voz desde el pito a veces jala. Elige el se queme. A este güey se le vino el pito. A este güey se le vino el pito. Fíjate que yo no sé si pueda, compadre. Tiene que poder, compadre. Deja intentarle. Deja intentarle. Esfuérse un poquito. Acá esta cámara, ¿o qué? Ahí está. Elite Entertainment presenta. Ah, te salió mejor. ¿Y eso qué le hizo? Elite Entertainment. Eh, güey. Lo hago para disimular la voz. Ah, ok. Deja, échale otra vez el machín. Elite Entertainment. Como quieran, se aguantan los labios. Ya sé. Ya sé. Elite Entertainment. Se queda con la misma caridad de... Pero es el personaje, güey. La gente piensa que... No. Y acabo como el machín. Pero el culo le está haciendo así. El culo le hace así. El culo le hace así. Compadre. Pues ahora que el culo anda, anda muy mamón, compadre. Anda mamón. Sí, güey. Es que mira, conoció Nueva York, güey. Conoció Chicago. Conoció California. Nueve llenos de California en dos semanas. No, mamón. Nueve teatros soldados llenos en California. Y ahora lo puede tener toda la gente. No nomás de Monterrey, Tito. Porque viene gente de McAllen, viene gente de Reynosa, de Coahuila, de acá, del sur de Monterrey, del lado de San Diego. Chulo. ¿Es en serio que llenaste allá nueve veces? A huevos. Y no pregúntale a Brincos que también iba. Y ahora lo pueden ver. Ahora lo pueden ver aquí, compadre. Ahora aquí. Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, de América, yo soy. Ten, 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 ten. Señores, no quiero agüitarlos. Porque haber nacido en América es como una bendición. Eh, ahorita que te paraste, así me acordé de un chiste, güey. Échale. Le dijo un camarada otro, le dijo, eh, ¿cómo le va a tu hijo con las clases de flamenco? Sí. Dijo, ahí va el güey, ya aprendió a aparecer un pie, hijo. Me gusta eso. Señores, no quiero que me lo tomen nada mal, güey. Yo me acordé de otro. Estaba un pelado así, güey, en el parque, güey, leyendo el periódico, güey. Y luego le pasa un vato bien mamón, güey, y le dice, ¡Eh! ¡Ya se le fue el bolero! Se fue al bolero, hijo de su puta madre. Yo no me acordé de ninguno. Ahorita que dijo eso, me acordé de otro. Hacerme bien en los pinches. Por favor, compadre. Hacerme bien en solos. Échale de chingazos. ¡A la hora que quieran, culeros! Éste está chiquillo, está chiquillo. ¡Eh! ¡Eh! ¡A la hora que quieran, no, jetes! ¡Eh! ¡Tenemos un chico del chiste de tus mamás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero son ellos! Son ellos, ¿eh? Yo no estoy... Hay que aprovechar porque llegando tú valemos más, ¿eh? No los quiero agüitar, muchachos, pero los empiezas a pasar de uno por uno en lo que se juntaba la raza para poderle dar la entrada a brinconeros, compadre. ¡Ah, no lo conté! ¡De volá! Le dijo una señora a su viejo, ¿cómo ves que este cabrón no quiere estudiar ya? Dijo, no te preocupes, vieja, ahorita le doy mi zapato para que lo volé. ¿O para qué? ¿O para que sea un joven ilustre? ¿Me gusta ese? ¿Me gusta ese? ¡Señores, mucho pinche! Iban dos tostadas caminando, güey. ¡Oye, ya, ya! Aparte, ya, güey, aparte las tostadas ni hablan, no mames, ni caminan, ni hablan. Solo que estén preparadas. O sea, iba como la tortilla de Toy Story. Y luego le dice... Son ellos, ¿eh? Yo ya estoy listo. Ok. Y van las tostadas caminando, güey. ¿Vas a poner atención o no, Sagar? Sí, señor, claro. Me quería acercar para poner... Yo ya me estoy poniendo atención. Ahí. Ah, ok, gracias. Ahí, para verte, güey. Y entonces van las dos tostadas caminando, pero una de ellas trae una mochila, güey. La peorra, peorra. Le dice, ¡ah, chingas! ¿A dónde vas? Y digo, pues voy a la escuela. Ah, chingas, ¿cómo que a la escuela? ¿Por qué vas a ir a la escuela tú? Igual que quiero hacer una tostada preparada. Me gusta ese. Está bueno, güey. Preparada la tostada, güey. Me quería con crema y chile y frijoles. Yo me sé uno de una nieve, pero ya no hay tiempo. A la artista que falta, compadre, para completar, pues ahora sí que el elenco se los cargó el payaso. Lo vamos a presentar entre todos, güey. Oigo una cosa, ustedes dicen la otra, ustedes otra. Para que se vaya bien. ¡Ah! ¿La traes completa o no? Sí. Pero sueltas esa y luego yo digo el eslogan y usted dice ¡El payaso! ¡Suéltala! Elite Entertainment presenta al payaso más irreverente del mundo. El payaso ¡Brinco! 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 ¡Hoy se casó 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 Con una rata famosa Y la boda la celebraba ¡Hoy se casó Aquí hay una porhada rumorosa! ¡Ay la porhada rumorosa! Compadre, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi gente? ¿Cómo estás, güey? Saludos a mi público. Mi compadrito camarógrafo, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Bienvenido, compadre. ¡No! ¡No lo estoy viendo! ¿Dónde está? Mi compadre chulo, compadrito Zagar. Mi compadre brinco. De ayer, hijo de la chingada, bien pedotes que nos pusimos allá con mi compadre. Oye, sí, compadre, ¿cómo estás, Kevin? Oye, van llegando, güey. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Ay, pinche sueño. ¿Qué traigo, güey? ¿Cómo estás, güey? Ahora sí, compadre, ahora sí vamos a tomar como deben de ser. Pásenle a lo barrido, pásenle a lo barrido. ¿Qué suena, qué suena? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Se activa trayendo con tus pinches vatos, güey. Compadre, no me extrañas, compadre. Compadre. Tenemos dos semanas que no trabajas conmigo. No me extrañas, compadre. Al chile, güey. Yo no te extraño. Te extraño mi familia que no ha comido. El único que no come es a Adriana, es como es de los milicientos. Compadre, compadre. Muchas gracias, compadre. Qué chilada, Diego. Ahora sí, ya estamos en el cuadro completo que va a estar este 9, 9 de septiembre de Monterrey. 9 de septiembre. La Arena Monterrey, compadre. Nada más ni nada menos. El escenario de la... Ay, Papantla. Vamos a empezarle porque... Como debe ser. Con grupito. Para que se conecten. A ver si se conecta, compadre. Fue que rico. Buenas noches a toda la gente. Esperemos que se conecten más. Queremos más conectados. Más conectados que en la 33. Queremos que haya más conectados que en la clínica 33. No, eso no, güey. Eso no, güey. Ok, ok. Yo me refiero a los celulares. Ah, ok. Que están ahí de las enfermeras. Como en la gente. Ahorita la gente todo publica ya. Ay, que no, ya estamos. Digo, agarró las chichas a la señora. Ay, agarró el chico con... Ay, agarró el chico con... Ay, agarró el chico con el burro. A la señora en el escenario. A tu vieja también se le chuparon el burro. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Fue más o menos yo, hijo. Ahora yo. Fíjate que va a haber... Compadre. Ah, chinga, chinga, chinga. Mira, mira, mira. Qué pinche agüite, güey. Quérenme. Estamos aquí con Kiko. Me regala uno. Me regala uno. Este sí, sí, sí. Compadre. Un poquito porque se pasa que sabe el 18. Compadre, qué pinche vaso tan perro, compadre. ¿Se venden también esos o no? Te tengo uno, mi hermano. No sabías. No seas mamón, de veras, compadre. Pero no lo han hecho, güey, estos cabrones. Chinga, madre, güey. No lo han hecho. Los cabrones, ya me cansé de pedirlo. No lo hacen, cabrón. Chinga. Pero ya está, ya está pedido, compadre. Oye, qué calorón ha hecho, güey. Mira cómo trae los pelos, todos los pelos. Bien quemado, va. Se le secó. Es que no he ido acá. ¿Cómo se dice? Con mi tía, a la Barber. A la Mamber. A la Mamber. A la Mamber. Compadre, ayer nos fuimos, pero a la... Oye, ayer estuvimos con el señor Maíz Salazar, enemigo de Churlo y de Tito. No fueron... No, 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 no fueron a la fiesta. No fueron invitados, ni Churlo, ni Tito. Ni mucho menos el cara de pelota, el potro. El potro. Pero es que también se pasan de lanza, güey. Pa' qué piden invitación en la puerta si ni siquiera le enviaron, eh. Yo sigo bien malo, güey. ¿De qué, güey? De mala garganta, a veces se me compone y no me quise arriesgar. Mira, güey, te voy a decir cómo vas a hacer esto. Mira. Brincorremedios. El Brincotip. Soy Brincos José. Brincos José. La raza me conoce como Brincos José José. O sea, una porra para José José. Al avión. Al avión. Al avión bomba. José. 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 La raza. Gracias. Me siento muy contento. Es Brincos, Brincos. Gracias a mi esposa Sarita que me acompaña. Que es la que me trae en la camioneta. Es la que me cambia el pañal en las noches. Me siento feliz, Tito. Tito. Lo escucho, aquí estoy. Miel. 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 Miel de abeja. Miel de abeja. Untada de comida. No. Olida. Y dices, a la verga. A la verga. Y te va a salir la voz. A ver, Kevin. Eh, fíjate. No, otra miel de abeja. No esta, no. Es que no sabe la gente que tú tienes también ese poder, cabrón. Que dices, oye, siempre estás, oye, fíjate que siento esto. Y echo madre, mira, güey. Agarra tantito esto, tantito lo otro. Compare. Te alivia, cabrón. Bendito Dios. Me he preparado toda mi vida. Sí. Hay gente que dice que para decir pendejada no se estudió. ¿Cómo chingos que no? Ah. El servionzas. Eh, son de las que, las de así se cae. Ah, sí, se cayó. Compare, pero no le pasa nada, compare. Estos son los vasos que los avientas y sí se quiebran. ¿Eh? Compare. Se quiebra el piso, güey. Vuelve a caer donde mismo. Como boomerang. Compare. No siempre sale que las recetas tuyas, a mí me ha pasado siempre. Que ahí, íbamos en la gira que un cabrón se sintió mal. Tú ponle esto, ponle otro. Sí, sí. Por ejemplo, tú ahorita, ¿cómo te sientes? Yo ahorita me siento así medio como cambisbajo. Ah, chinga, chinga. Cambisbajo. Hacia la verga tantito para allá. Oye, se siente como cabisbajo, brinco, este pelado. Como con cierto pelo, güey. ¿Cómo es eso, güey? Así como... Como la tela de... Ah, sí. Yo ahora me lo tengo que tomar. Era tu coca. Le faltó aquí un poquito. Toma un chorrito. No, mejor directo, perro. ¿Para qué ensucias el barzo? Pendejo, paquete. Yo qué pinche culpa tengo, güey. En los aparatos, gano los chisteros. Se nos van a chingar los 300 pesos. Claudia. Aska. Compadre. Muchas gracias por la invitación. Qué chulada, compadre. Estamos bien contentos. Para mí es un placer. Este, me siento... Uy, bien contento que hayas invitado a los demás. Uy. Bien feliz, güey. Pero qué tan contento. Mira, mira, fíjate. Fíjate qué tan feliz. Uy, bien feliz. Eh, pero somos... Compadre. Somos tus amigos, güey. Es que no habíamos hecho el programa que se refería a la presentación de la arena. Ah, sí, compadre. Entonces dijimos, ya hay que hacerlo porque ya es este fin de semana el otro. Oye, ¿y ya estamos a qué? ¿A qué? ¿Qué, qué puto? A dos semanas, compadre. Veintinueve. Estamos a veintinueve, compadre. Ya faltan... Ya unas dos. De este sábado al otro. Al próximo. Oye, ¿qué te parece si de repente... Este, ¿cómo ves si la gente que nos está viendo ahorita se mete en la aplicación de Elena Monterrey, compra a Superboletos, compra su boleto? Sí. ¿Y qué te parece si ya esa gente que nos manda ahorita aquí el screenshot? Sí. ¿El qué? ¿El qué? El screenshot. El screenshot. Mira, si ahorita compran boletos, porque ya quedan bien poquitos, compadre. Si ahorita dices, oye, quiero ir a ver a esos cabrones, quiero ver qué pinches madre traen. Sí. Y es algo que la verdad ni nosotros sabemos qué va a pasar. Porque es un escenario 360, espectacular. Este, el escenario es como tipo araña, compadre. O sea, va a haber, va a haber pasadillas para allá, para acá, para todos lados. O sea, la gente va a tener... Desde cualquier punto de la arena Monterrey, la gente nos va a disfrutar. Así está. Así está. Hasta en el estacionamiento pueden ver. Ah, sí. No, no. Ahí no. Tienen que entrar y comprar el boleto. Tampoco no más. Cuidado. Este, la neta... Me está salvando este pedo. Este, la neta sí, compadre. Y yo digo que la gente ahorita que se mete a superboletos y compra el boleto y nos manda el screenshot de que ya los compré, los acabo de comprar. ¿Qué le parece? Hacemos una convivencia con esa gente, güey. Ya está, compadre. Para convivir. Les ponemos una carnita, los ponemos algo. Qué buena idea esa. Qué buena idea esa. Estaría chido, güey. Es una buena idea esa. 50. Antes del evento de la arena, güey. Invitarlos a que vayan a una foto con nosotros, güey. Cotorrear. Y cotorrear la chingada. ¿Qué le parece? Los pasamos a Camerino, güey. En un Sagar Comedy Bar, que vayan el lunes. O puede ser aquí, güey. O el de aquí, o el de donde sea. O el de Cumbres, o el de la carretera. Les ponemos una botanita, unas dos cervecitas. Convivimos con la raza. La foto, güey. Para que nos conozcan bien. La foto, güey. ¿No podrás traer de una vez la botanita? No, güey. Para la convivencia, compadre. Eh, chance. Si no hay carnales, que las traigan, güey. Como una degustación para ver qué es lo que vamos a ofrecer. Como una foto. Chance y no la escogemos. Y metemos hasta musiquita, un farafara ahí para que... Y si la que va a comprar boletos, le encanta el pedo. Es putita con mucho mejor. Oh, sí. Es más, ya ganó. Ya ganó. Al chile, güey. Si le encanta el pedo, jala en algún rancho viejo, unas chingaderas, donde hay ruletas. Cáiganle. Mande foto. Mande foto en pelotas y ya ganaste. Aunque no compres boletos. Ya no te la jales, Kevin. Perdón. Te la vas a arrancar, pendejo. Yo me la jalaba ocho veces al día. Ocho. Y perdí la vista, cabrón. No mames. Perdí la vista, pinche Kevin. No, acá estoy, güey. Ah, perdón. ¿Qué es esto? Estaría con madre que vinieran así, mujeres así. ¿Te gusta mucho? Sí. Oye, pues dile a tu mamá que si te da permiso... No hagas pausas, no hagas pausas. Estas pinches pausas. Que si te da permiso de ir, güey, a la convivencia. Bueno, si la mamá de Kevin va a mandar fotos, primero que se planche el cuerpo y luego ya que manda la foto. Ya se restiró la piel, güey. Se va con la doctora. Ha quedado bien guapa, ¿no? Ya se limpia el culo del cuello. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tú dijiste que la mamá de Kevin, dije yo, no, me algo diferente, güey, ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, y siempre diferente, compadre, porque... Ahorita le dijimos, nosotros que tenemos un show más cuadrado, ¿no? Como es el tuyo, que tú te subes y no se sabe qué chingado va a pasar. Nosotros, a diferencia tuyo, siempre tenemos como una rutina. Así es. Y en esta ocasión quisimos hacer algo diferente también. Va a haber algo diferente, la verdad, algo muy diferente, neta, Chile. Va a estar muy cabrón ese momento y ese evento, la verdad. Va a ser algo diferente de entretenimiento con humor. Vamos a meter un poquito de todo. Y espectáculo. Hasta ballet coreográfico vamos a hacer de brincos. Y les podemos mostrar lo que... Un pedacito de... A ver, a ver, una vez. Pero yo no... Un pedacito que les mostremos. Es que no quiero quemar, güey. Yo no he ensayado. Ah, no, ya deja esa madre, güey. Pero si no vino Burgos. Ya no quiero quemar, güey. Ya no quiero quemar, güey. No, no, me refiero a... Solo para Burgos, que anoche, gracias a él, me convertí. Hizo más el pinche oso que Burgos. Sí. Señores. Compare. Bueno, estabas... Perdón, perdón. No, no, dale, dale, compare. Que va a ser algo diferente, comparito. Porque van a decir, ah, a lo mejor van a salir a hacer sus rutinas, las cuales nos han dado mucho tiempo de comer. No, señores. Hoy vamos a hacer algo diferente para ustedes. Es que ya lo vi, ya lo vi a este, ya no vi en el bar, ya lo vi. No. Ahí estos cabrones tienen algo preparado muy chingón. Y lo mío, pues ya sabe. Ya sabe. Siempre se hace un cagadero, compadre. Vamos a hacer un cagadero igual que siempre. Oye, pues imagínate, precisamente ayer, y lo pongo de muestra. Ayer, lo que sucedió en el cumpleaños de mi compadre Mike allá en su programa, totalmente improvisado, hicimos dos horas de improvisación total con la batuta de mi compadre Brincos, siempre haciendo desmadres, siempre haciendo cosas entretenidas. Y es exactamente lo que vamos a mostrar, bueno, con mi compadre. Y nosotros vamos a hacer algo diferente. Hay una convivencia de humor, una interacción chingona, comparito. Oye, ayúdenme, güey, a hacer una mención. ¿Eh, Simón o qué? ¿Qué hay que hacer? Este va con tequila esta mención. Ah, es que estaba en la cámara. Compadre, esta mención va con tequila porque es grupo Corona. Es el tequila que me acabo de tomar. El tequila Don Armando, compadre. ¡Sabrosísimo, delicioso! Se lo saborea mi compadre Brincos, porque de verdad reserva Don Armando. Y aparte, la presentación de la botella, si me hace favor algún camarógrafo. ¡Deliciosa! Algún camarógrafo que me haga el favor de hacerle una toma a la botella. Mira nada más, ponle hasta arriba así. ¡Qué porte tan fino tiene esa botella, hermano! Mira, qué chulada, ¿verdad? Como para llevarla a alguna reunión o algo. Al chile, güey. La bola esta se llena... Compadre, me imagina, dije, a la madre. ¡Qué chulo, qué chulo! Pero un sabor chingón, güey. Mira, te voy a leer la descripción, nomás para que vean. Es el tequila reserva Don Armando. Sabor suave y exquisito al paladar con un toque de roble y vainilla. Un aroma, notas fuertes a madera, hierbas y chocolate, compadre. ¡Con chocolate! ¡Qué chulada! Un sabor espectacular. ¿Este era el mío o tuyo, compadre? Es tuyo. Y huele a madera. Pero si me dejas un buche, está bien. ¡Pruébalo, compadre! ¡Pruébalo para que veas qué chulada! ¡A la madre! ¡Esa era doble, compadre! ¡Se va a poner mamado! ¡Se va a poner mamado! ¡Es lo que queremos! ¡Cagarla! ¡Cagarla para que ya! ¡Ay, güey! Y esto, usted lo puede dar de alta como Grupo Corona. Tenemos más de 50 años dedicándonos a las bebidas alcohólicas. Más de 50 años, compadre Rico. Son unos expertos estos amigos de Grupo Corona. Y tenemos más de 20 marcas en el mercado. Más de 20 marcas de alcohol. Tenemos el tequila. O sea, ese tequila, el whisky. Tenemos el whisky. Tenemos el hambruscos. Tenemos bebidas enlatadas. Tenemos más de 20 productos. Usted denos de alta en las redes sociales para que se entere de la calidad que tenemos en el alcohol y aparte un precio, compadre, que no se la van a creer. Increíble. ¡Increíble! ¡Corona! ¡Guaraguau! ¡Qué chingón! ¡Oye, compadre! Estaba hace ratito que empezaste el programa, empezaste a platicar de que los niños entraron hoy a la escuela. ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Hijos de su perra madre! ¡Hichos culeros! ¡Nos tenían, compadre! ¡Cansados! ¡Cansados, madre, güey! ¡No, en la casa ya estaba hasta el tronco! ¿Ya querías que entrara, compadre? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Tres litros de leche en la mañana! ¡Dos cajas de conflés! ¡Hijos de su perra! ¡Paren, lojete! ¡Casahogaro! ¡Qué chingados! ¡No mames, güey! ¡Todos los putos días! Espérame, güey. ¡Batallo un chingo, compadre! ¡En la mañana! ¡Ya, eh, ya! ¡Ahorita en la mañana! ¡Ya son las seis, seis y media! ¡Ventete a bañar! ¡Hijos de su perra, madre! ¡Y los pinches vacaciones a las cinco! ¡Tengo hambre! Oye, echando el octavo palo, el noveno palo, y ahí está el pinche huerco. ¡Pinche huerco, mami, mame, güey! ¡Estamos haciendo un tejabano, ¿qué? Te dice que diga que... ¿Dónde? Dice... Dice, vieja, ¿dónde? ¡A usted que le va a llegar! ¡Pinches huercos, compadre! ¿Cómo te la pasaste tú con tus hijos? Yo estaba bien malo, güey. O sea, les gritaba, si no te entendían, les valía madre. No, Ian, ¿qué te dicen? ¿Y tú, Kevin? ¡Ah, no son tuyos! ¡No, hombre! ¡Se los comió! ¡Se los comió! ¡Sí, se los pasó! ¡Saludos, Banorte! ¡Saludos! ¡Calmado, calmado! ¡No, otro! ¡Yo se les mando saludos al banco cuando yo estoy! ¡Chulo! ¡Chulo! ¿Cómo te fue con tus hijas? No, pues... La ruca fue la que lo llevó, yo no en cuenta, yo me enteré como a las 10. ¿Qué pasó? ¡Ya se fueron! ¡Eh! ¡Ya me imagino a la esposa de Chulo cómo les va a haber levantado en la mañana a sus hijas! ¡Cómo! ¡Eh! 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 ¡Es que no habla, güey, de la esposa de Chulo! ¡Pare! ¡Neta, güey! ¡Yo no entiendo! ¡Yo le digo, Chulo! Y, bueno, todos hacemos como... Es que hay gente que dice, oye, ¿cómo...? Le han preguntado a mi esposa, oye, ¿cómo es vivir con un payaso? ¡Las empezamos a hacer! ¡Las empezamos a forjar a hacer! ¡Las empezamos a forjar a hacer! ¡Eh! ¡Que en paz descanse! ¿Todavía vive? ¡Oh, qué chingado! ¡Todavía vive! ¡No se murió! ¡No, qué chingado, güey! ¡Saludos a la duquesa! ¡Eh! ¡Es fresona! ¡Es fresona! Porque ella, pues, viene de familia chingona y todo el pedo! ¡Ya! De golf y todo el pedo y toda la banda con madre. ¡A luego! Este, pero tú la forjaste. La forjaste, la hiciste y te aguantó. A ti tú también la aguantas. Bueno, Lili. ¡Ah! Y la esposa de mi compadre es un pan de Dios, Lili. Cuando la pones, se queda dormida. Parada, Lili. ¡Pinche Lili! ¡Es una chulada, mi Lili de oro! Es una mujer que nunca le reclama a él. ¿Dónde vas? ¿De dónde vienes? Jamás, güey. No. Yo al chile le digo a mi vieja, aplícate, prende con Lili. ¡Púntate con Lili! ¡No! La mía era... ¡Mame y mame y mame! ¡No me la he pasado! ¡Un puntazo le di, güey! ¡No, güey! ¿Cómo? ¡Putazo! ¿Cómo le pegaste? ¿Cómo fue, güey? ¡Así, pinche putazo le di con madre, güey! ¡Madre de Dios, sí! ¿Y luego se lo regresé? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la jornita asada? ¡No! Le voy a dar un puntazo en la panza para que sea más... ¿Pero qué te hizo? Es que te desespera, güey, tu vieja. ¡Sí, güey! Es que... ¡Tienes escaleras, compadre! ¡No, no, no! ¿Por qué no tienes escaleras? ¡Tiene elevador! ¡Ok! ¡No! ¡La verdad! ¡Nosotras esposas estamos haciendo! ¡Pero la esposa de Chulo! ¡Ella sí la hemos conocido! ¡La conocimos! ¡Yo la conocí en tu boda! ¡Para que fuimos a Cancún! ¡Y no habla, güey! ¡No habla! ¿Sabes cuándo habló? Cuando lo subimos a un yate y se empezó a marear. ¡Ayuda! 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 ¡Dije, no mames! ¡Habla! ¡Wilson! ¡Gritaba Wilson! ¡Y me asusté más! ¡Porque llegamos al restaurante! ¡Pues no pidió como cinco cosas! ¡Y habla de madre! ¡Y habla de madre! ¡No! ¡Saludos a Lorena! ¡A tus hijas hermosas también! ¡A la que acaba de cumplir 15 años que te desmadró! ¡Toda la gira te desmadró! ¡Se acabó todo! ¡Todo lo que habías hecho conmigo te lo metiste en un 15 años! ¡En el 15! ¡En el 15! ¡Pero fuiste un buen padre! ¡Te vi! ¡Yo no pude ir porque andaba en gira trabajando! ¡Pero vi que apoyaste a tu hija, hermano! ¡Con madre! ¡Bailaste con ella! ¡Bailaste fenomenal! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Batalló un chingo para bailar ese día! ¡Bailó con su hija y es chulo! ¡Pues sea lo que sea! ¡Se la pelan para lo baile mi compadre! ¡Muy bonito! ¡Como quiera! ¡Ese es el legado que le dejamos a nuestros hijos! ¡Mi compadre se gana lo que le va a dejar a sus hijos! ¡Pues son puros problemas! ¡Pues son puros problemas! ¡Pueros problemas! ¡Pueros problemas! ¡Pero mi compadre chulo ya no se acuerda cómo bailó! ¡Como no, wey! ¡Como no, wey! ¡Pues un pedacito de un balz! ¡Chulo, por favor! ¡Un balz para que te acuerdes! ¡Muy en contra! ¡O verlo! Gracias por ver el video ¡Solubia! 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 ¡Yo quería un iPhone! ¡A los Marcinos! ¡Maricanela! ¡Mariputino! ¡Puto! 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 ¡Apa, yo quería el iPhone! ¡Un iPhone! ¡Un iPhone! ¡Ay, apa! ¿Qué quieren? ¡Yo no quiero 15 años, ama! ¿Qué quieren? ¡Yo quiero un iPhone! ¡El iPhone! ¡El iPhone! ¡El iPhone! ¿Con el cargador? ¿Con qué cargador? ¡Con el ojirinal! ¡El ojirinal! ¡Que te lo regrese! ¡De carga lenta o cuaga rápida! ¡De carga rápida! ¡Que lo pongas así y se vaya toda la luz en la colonia! ¡Eso, verga! ¡Que chupe todo lo de la cuadra! ¿Y quién? ¿Tu vieja? ¡El cargador! ¡O tu mamá! ¡No, el cargador! ¡Todo esto está escrito! ¡Oye, un aplauso! ¡Qué chico bailaba en el chulo! ¡Qué chula! ¡La quinceañera! ¡No! 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 ¡No existe, güey! ¡Se llama Alberto! ¡El gargantólogo, güey! ¡Es especializado en la garganta! ¡Ah, ok! ¡No! 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 ¡No está el doctor! ¡No! 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 ¿Cuánto el palito, oiga? Dijo, 1.500. ¡Ah, la verga, lo del evento! ¿Y algo más barato? No, pues, ¿la chupada? Dijo, no, pues, esto vale... ¿Esto vale 750? ¿Eh? ¿750? ¡Ah, la verga! Y la vieja los miraba así, dijo, no. No, son comediantes, son los bañiles. No empinados. ¿Cuánto traen? Dijo, traemos 50 pesos. Sí. Dijo, vengan, éntrenle. ¿Qué completamos? Un ñe. ¿Un qué? Un ñe. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Y le pasaron los vatos. Llegó la señora, los puso los dos, 50 cada quien. Les bajó el cierre. Les agarró el pito y luego les echó aire. ¡Ah, chinga! Se los infló y luego como los lobos... Y tú, y tú, y tú, y tú, ¿qué van los vatos? ¿Qué ya es todo? ¿Qué querías? ¿Que volara o qué, culero? ¿Que te lo echara Eli o qué? Así fueron. Dos vatos fueron. ¿A dónde? Estaba el letrero ahí. Sexo completo, 1500. Sexo oral, 800. Lonches y cocas, 15 pesos. Dijo, oye, ¿usted es la que atiende? Sí, pues lávese las manos que quiero un lonche. Señores, acabamos de recortar el elenco de este 9 de septiembre. ¡No, no, güey! ¡No, 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 güey! Mi gente hermosa, el 9 de septiembre solamente vamos a presentar... Tito, tiene que estar Tito, güey. No, eres tú. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Qué? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Quién? ¡No, mames! ¡Eres tú, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! Estás eliminado. ¡No! Necesitas desquitarte con ese pinche chiste que aventaste. Traigo otro de lo de las gargantas. Échale. Adiós. Es la maleta. Es la tortuga ninjas. Es tu maleta. Puro Tim. ¡Qué difícil ser de... Tim carne seca te vas. ¡No! ¡No! Bueno, otro chiste para que... Pero ya está mandado a ser la lona. Aliviánalo, güey, con ese... Aliviánalo, aliviánalo. Estaban dos vatos tirados. Estaban dos vatos tirados. ¿Tienes a tu madre y yo qué, güey? ¿Van a correr a mí también por tu culpa, puñetal? ¡Nos vamos juntos, perro! ¡Somos Tim! ¡Arriera, somos perro! ¡Tírese a la verga! Estaban dos vatos. Eran soldados. Ajá. Pero del culo. Pero tienen que hacerle así, así como que caminar. Ah, claro. Camínele, camínele. Pecho tierra, pecho tierra. Pecho tierra, véngase. ¡Compare! Eso. ¡Compare! ¿Qué pasó? ¡A la verga! ¡Eso, eso, eso! ¡No mames! ¿Me quitaron el pelo? No, no. Mira, a mí no me lo quitaron, pero me pasó rozando. ¡Compare! Me decía que pasó rozando. ¡A la verga! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mátenlo! ¡A este mátenlo! ¡Y luego llegó otro soldado! ¡Y luego llegó otro soldado! ¡Espérame! ¡Déjame que hay un cartucho! ¡Soldado! ¡Que lo llegó! ¡Aaah! ¡Qué está pasando, soldado! ¡Y luego llegó otro soldado, pero era Joto! ¡Un terremoto! ¡Y luego! ¡Y luego! ¡Eh! ¡Como era Joto, nos volteamos! ¡Como era Joto, nos volteamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Se va a hacer! ¡Vente! ¡Al rayazo se le paró! ¡Terremoto! ¡Compadre! ¡Me hirieron una pierna! ¡Me hirieron una pierna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuídense! ¡Ay, Miguel! ¡Cuídense! 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 ¡Soldado Ryan! ¡No mames! ¡Cómo estás! ¡Soldado Ryan! ¡Vin caliente! ¡Buba! 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 ¿Buba qué? ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡No vinieron los Jotos de la semana pasada! ¡Ah, no! ¡Nomás se quedó uno! ¡Y luego qué? ¡Dejaba el chiste, puñetazo! ¡Nomás se quedó uno! ¡Y luego! ¡Ah, sí! Estaban los dos pichos soldados. Así. Tirados. ¡Vamos a rescatar al soldado! ¡Vamos a rescatar a este soldado! ¡Cuídense los animales! ¡Ustedes! ¡Espérame, güey! ¡Cuídalo! ¿Qué pasó? ¡Soldado! ¡Me hirieron una pierna! ¡Estás muy herido, soldado! ¡Te noto muy herido, soldado! ¡Corramos para acá, soldado! ¡Soldado! ¡Yo me lo llevo, soldado! ¿Quién sabe qué pasó en la guerra, güey? ¿Qué pasó? ¡Nos cambiaron las cabezas! ¡Yo aquí también trago la mía! ¡Cúreme la espalda! ¡El saco es nuevo! ¡A la madre! ¿Qué se ve por ahí? ¡Ay! 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 ¡Avisen, culeros! ¡Soldado! ¿Qué pasó? ¡Nos quieren atacar! ¡Nos quieren atacar! ¡Hay que patearlos! ¡Hay que patearlos! ¡Hay que patearlos! ¡No, no! ¡Pero esa actuación! ¡Esa actuación! ¡No, pero a este no! ¡A otra! ¡A chingas! ¡Esta vuelta fue de verdad! ¡Me gusta! ¿Dónde veremos? ¡No, no, no! ¡Déjenme asomar si puedo ver más para allá! ¡Me gustan los balazos! ¡Estamos en la guerra! ¡Me gustan! ¡Estamos en la guerra, culero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero soy así! ¡Así como el que te llamo! ¡Porque alguien de tu contra! Es que el amor es azul Es que el amor es azul Es que el amor es azul hay un plato desechable un plato desechable un plato desechable un plato desechable con este asómate a ver si no vienen los enemigos ahí vienen son amigos o son enemigos son amigos son amigos porque todos vienen juntos ese era tu chiste y cuantos son te van a expulsar te están apuntando aguas quítate a la verga ahora si y con ustedes el sol de México gracias brincos Miguel venga 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 como dice miénteme como un beso por favor gracias se nos chingó la compu se nos chingó la compu gracias la canción la canción que te es hay un pin pinche simio dos bueno y el pinche piano de atrás está de ok eso eso aquí en la playa gritos tobao que fílmame 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 dulce ay la costilla ay la costilla gracias 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 oh si échame échame ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro! Dice mi mamá que siempre no. Gracias. ¿Quiere hablar a la cámara? ¡No se vio! ¡No se vio, cuñetada! ¡No se vio! ¡Soldados, siguen los balazos, soldados! ¡Eso es otro pedo! ¡Ya, soldados! ¡Ya se les olvidó! ¡Ya soy parte de la gira otra vez! ¡Ya acabó lo de los soldados, güey! ¡Ya acabó los soldados! ¡Joven indigente! ¡Te voy a retirar por los barros! ¡No, soldados! ¡Ya acabó lo de los soldados, güey! ¡Ya acabó! ¡Ya estamos en el Miguel! ¡Ah, perdón! ¡Seguridad, seguridad! ¡Dígame! ¡El señor de las paletas! ¡Córrelo, por favor! ¡Paletas de limón y tamarindo! ¿Y quién es? ¡Coño, Mickey! ¡Pone a cantar! ¡¿Qué haces?! ¡Desquita, Mickey! ¡Ya! ¡Sal, sal! ¡Ya estoy cansado, papá! ¡No importa, Mickey! ¡Papá! ¡Escapá! ¡Un poco de droga para Mickey, por favor! ¡Coño! ¡Papá! ¡Ya no puede, papá! ¡Escapá! 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 ¡Yo no estoy viendo las ganancias, papá! ¿A ti qué te va? No, mira, eso te lo estoy juntando. ¡Coño! Te lo estoy juntando, ya más grande te lo va a dar. ¡Papá! ¡Te lo metes en putas, papá! ¡Mijo! ¡Tenemos el nueve en la arena, por favor! ¡Tienes que ganarte tu putas! ¡Ah! ¡Paquillaje! ¡Apa, Luisito! ¿Estabas mejor? Y de una vez le hago un paro aquí. ¡Venga en cámaras! ¡Venga en cámaras! ¡Venga en cámaras! ¡Vamos, Mickey! ¡Vamos! ¡Canta, canta, Mickey! ¡Hey! ¡Música! ¡Vamos, Mickey! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Papá, Paz! ¡Me jugó al sol! ¡Madre! ¡Yéjalo! ¡Ya! ¡Vámonos, abuelas, chupé! ¡Vamos, Mickey! ¡Vamos! ¡Va, coño! ¡Hey! ¡Siento a tu juega! ¡Ay, ay! O bailas bien o mato a tu mamá! Mi mamá no se puede morir dos veces Mi mamá no se puede morir dos veces ¿Por qué dices que dos veces? Papá Yo tengo hambre Yo quiero descansar No puedes descansar Más droga para mi hijo, más droga Es que Papá ya conté mucho Pero tienes que seguir el 9 de septiembre en Monterrey Esa fecha ya Dos semanas te pido que vivas Y luego ya si quieres muérete El Luisito o es Felipe El Luisito o es Felipe Mira papá Hay dos dobles en Argentina Vete pa allá papá Dos dobles Mételos A lo mejor son tus hermanos Miki Coño a lo mejor son sus hermanos Porque yo Me dejaba caer Papá Mira papá Yo he madurado papá Y yo como papá Una mujer papá Una mujer ¿Para qué quieres mujer coño hombre? Tú ponte a cantar y a bailar Yo quiero un coño papá Hablando de coños Ahí está la mamá de Kevin Perdón Perdón No No güey Yo si quisiera algo Me voy a Guanajuato Son las mismas Busca una momia Papá Es que Dinero Necesito dinero coño Sí papá Pero yo ya hice muchos conciertos Ya hice muchos Papá A la verga ¿Te queda? ¿Cómo dijiste coño? ¿A la qué? A la verdura papá A la verdura Tienes que aprender a bailar A vamos a hacer algo con mariachi Algo nuevo Boleros Boleros Boleritos Canta, canta, canta coño ¿Quiere un fara fara? ¿Acaso quiere un fara fara? Sí ¿Quiere un fara fara? Hay que conseguir un fara fara Un fara fara para Mickey por favor Este fara fara Este fara fara Tiene caca del año que le pida Son los gordos Los gordos Los famosos gordos Traen caca del año que le pidas Para fara Para brincolera Para brincos Mickey Se comieron al de la batería Los gordos Tampoco les pago a estos coño Estos también tienen gratis coño Oye Era Mickey o Arnulfo Mira, a ver, a ver ¿A qué hora? Mickey Jr. Mickey Jr. Gracias El Sol Pirata Correré al meneo de las faldas Y en las hoteles pintaré Ay, la costilla El monitor, el monitor Miren el tamaño de esos huevos Sin tu amor Sé que Voy a ser Oye Oye, ven ¿Por qué? Yo digo que ya Pedrito Sola ya presente a los faros Mayonesa, ¿qué? Macorri Ay, no, no ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no ¿Y si se parece? ¿Qué es lo que? ¿Si se parece, güey? Hasta le gusta la riata igual Aquí tenemos Si usted quiere Para sus ensaladas Para todo lo que lleve El sabor Macorri Ay, qué pendejo Helmans, Helmans, Helmans ¿Qué quieren que les cuente un cuento? ¿Por qué siempre Últimamente ya te he visto Rado? ¿Por lo de los besos con Chairo, man? Es su factuación Te has besado mucho En estos Soy jotillo Pero te he visto que traes Gorra ¿Por qué traes gorra? Es la publicidad Para el podcast De Valero y yo ¿Está pelón, John Pin? El monstruo ¿Está pelón de delante? ¿Te estás quedando, pelón? ¿Sabes que yo acabo de agarrar un curso De barbería? De corte y confección Exactamente Pues sí Yo tengo en mis notas Que agarró un curso De barbería Aquí están mis notas Ah, mire a ti Hay gente que dice Oye, tengo un poquito de pelo ¿Cómo le hago, güey? Tengo un poquito No me lo cortes tanto, güey ¿Por qué? No tengo Y yo le digo Güey, yo te lo puedo cortar Y hago que se te vea más pelo Eso está chico Sí Eso está chico ¿Por qué? ¿A poco eso nos interesa? A mí me serviría ¿Te consigo algo, el material? A ver, quítale la gorra, Tito Quítale la gorra Es que sí El famoso Sí ¿Sí qué? Me estoy quedando sin copete Oye, pero Yo te voy a ayudar No mames No, me quedan tres Yo puedo ayudar La doctora Samantha del Toro Me va a ayudar A lo del pelo La Samantha del Toro Oye, pero como todo Estilista tiene su ayudante Yo le tengo que ayudar Yo no tenía pelo Mira Guau Guau ¿Qué pinche copetón? Guau Usted tiene copete ¿Quién es copete? Pero yo te voy a ayudar Perdóname mi amor Por ser tan guau Guau ¿Yo te puedo ayudar? Usted fue con brincos unisex Exactamente Y mi cabello me creció En una chaparrita Para que puedan trabajar bien Aunque tenga que sentir dolor Claro que sí la traemos Y en mi tumba Ahorita después de que Haga la magia Igual pueden empezar con la del gallito copetón Exactamente En esta para que él pueda trabajar bien Yo nada más ocupo un despunte Para que cuando Samantha del Toro me haga Yo sé despuntar pelo En esta silla chaparrita Es un punto justo que agarré en Europa Ahora que estamos en Europa Fui a Alemania Fui a Alemania cabrón Ganó allá Te falta para Barbero Necesitas una silla Que sea más estilista Pero chingas Te vamos a dejar ver Mira hasta parezco San Judas Me quedó la pura piedrita Sí, 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 sí Sí, 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 sí Qué paz Qué paz el desgraciado Pero como cuántos conectados hay Ya se te ve Cuántos conectados hay Ya se te ve cabeza de panza de tarántula Sí, aquí sé Parezco San Judas Me quedó la pura piedrita Me la fumo Mire, yo con lo que ando batallando Es con este pedacito Esta parte ¿Quieres una rebajada o quieres un corte original? Solo un corte ojirinal ¿Quieres un corte ojirinal? Con la 3 Puedes empezar tú Eh, güey, no seas mamón No, si jala, si jala A ver, a ver Suena la final Vamos Te cortas el labio, culero No, me lo va ¿Qué es? ¿Qué hizo? Vamos Eh, eh, eh Eh, eh ¿A dónde vas? Eh, ¿a dónde vas? Vamos a calarlo con el pecho de Tito A ver Para que vean que sí corta Sí funcione. ¡Ay, pendejo! Allá para arriba, así. Sí puesta el curso, puro pedo. Hoy en día de ensayo. Ahí está. Entonces, ¿para dónde corta esta madre? Así, hacia abajo. Sí. Pero esa actuación... Nada más quiere un despunte. Claro. De carrera. De carrera sí se puede. Esas sí cortan. Bueno, más o menos. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, falta el toque final. A que quede más paraquito. Te va a quedar bien tupido. Escupido. Te va a quedar bien estúpido. Te va a quedar bien estúpido. O sea, te va a quedar tupidito. Es que como lo trae muy largo, entre más largo, menos se te ve, entre más corto se te ve más pelo. Así es. Como que no hace sombra. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí que quedó chingón. Fuerte el aplauso. Ya le quedó bien. No, no, güey. Ahí está bien. Sí le quedó bien ya, güey. No, se van a reír de él. Van a decir que es Jim O'Neutron. Sí. No, sí. Necesito una parejada más. Ahí está bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Otra vez no. ¿Dónde aprendió esto? Espéreme. Ya me acordé. El chiste del de los soldados. No, ahorita, ahorita. Siéntate. Me llaman. Yo te cuido, güey. Que no se pasen de lanza. O sea, ya te acordé un poquito aquí. De pie, señor, por favor. Firme. Ahí está. Ahí está. Pero sí le sabe a usted, oiga. Sí le sabe. Sí le sabe. No te has mamado. No, güey. No mames, güey. No, 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 güey. ¿Te está quedando? Guau, güey. Se te ve más. No mames. Sí, se ve más pelo. Sí, se ve con madre, güey. Está saliendo y ahora más te falta la caca de vaca que dicen que te... ¿Te pareces a Robocop? Yo creo que le faltó un poquito más. ¿Quedó con madre, sí o no? Quedó con madre, chile. Si yo fuera a toda esta, yo me hacía corte, güey. No, sí. Chulo. Te ves bien, güey. Te ves bien. Espérame. Párate, por favor. Se me acaban de pasar de verga, eh. No. El que te vio con madre, chile. No, está bien. Yo me lo hubiera hecho, güey, también. Se quedó chico, güey. Chulo, por favor. Ayúdame. Cuando es amor. Andas muy greñudo. Andas muy greñudo. Oiga, pero nomás un corte así como... Maquítate los lentes. Claro que te lo voy a dejar bien padre. Yo soy experto en eso. ¿Te pareces a una película por no recuerdo quién, güey? ¿Cómo se llama el corte ese? ¿Eh? ¿Cómo se llama el corte ese? Por Anca. ¿Por Anca? Por Anca la verga te lo voy a dejar. Diana ocupa un despunte. Diana ocupa un despunte. Diana ocupa un despunte. No, espérame tantito. Diana ocupa un despunte. Sí, claro. Y un decolorante. ¿Sabes qué es lo que ocupa, Diana? ¿Qué es lo que ocupa? Un vato, güey. Pero sí estudió, ¿ah? Sí. Ay, mi manito. Se ve feo. Así está la chingadera esta. Ahora quedó como cucufato. ¡Ay, tú! Oye, entonces sí le sabes bien. Claro, güey. Es que ahí es con tijera. Es con tijera ahí, ¿no? No, no, no. Se acudo, güey. Ahí va, ahí va. Ahí va quedando. Ah, qué bonito. Porque siempre, siempre traes el pinche. ¿Te quedas nochido el chile? Sí, compadre. Es que siempre traes el pinche. Me echaron los pinches en los ojos. Mejor que a mí se te ve. Y no te deja ver nada. Ah, va a ser un flecón. Bien, normal. Bien, un fleco bien, güey. Mientras te cortan el pelo a ti, yo le estoy cortando también el pelo al estilista. Para que su pelo también quede cuadrado. ¿Ah? Quítate la mano. El del estilista. Quítate ya la mano. Dale. Aquí está el del estilista también. Le estamos cortando. Y así ya te pareces. ¿Por qué no tengo corazones, güey? Chiquen. 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 Casi nomás como... Como... Chiquen. Casi nomás como... He-Man. Chiquen. No. La patilla de la 3 es muy larga. Pero nomás un 16 de la patilla. No, porque luego le van a arrastrar los huevillos. Compárense. Oye, Tizoc. Una pregunta, señor estilista. Este ya no lo ocupa, más lo van a tirar. ¿Qué pasa? Se ve con madre. Ahí vas quedando. ¡Mire! ¡Pinche! ¡Mire! ¡Mire tu pluma, güey! ¡Mire, brincos! ¡Gira! ¡Dos por uno! ¡Compá! Me levanto un baño y luego me pongo a aferrar. ¡Se solzó! Desveneno la parrima de muy buena calidad. Una... Gracias por nuestro dos por uno. No, no, mames. No, no, no. Una pregunta también. Pero, ¿cómo andamos con la Barber Shop? Muy bien. También hace pitiquiur. Sí. Ah, ok. ¿Te puedo quitar también pelos de ahí? Vamos a hacerle un culo, si no. Bate un puñetón y duérmete, hombre. A ver, un culitiur. Sí. ¡Culitiur! ¡Culicur! ¡Culicur! ¡Culi, mi tantita perra! No se va a ver. Nada más queremos ver los pelos del culo. ¡Vamos, vamos! No, pero también tiene cursos de Barber Shop. Esto fue Barber... ¡Vámonos al baño! ¡Aquí te regresamos, señores y señores! ¡Sigue lo de la Barber! Oye, aquí hay muchos invitados. Eh, hay muchos invitados que ocupan... Allá no lo vi en greñudo. Era bien greñudo. ¿Dónde hay o no? Allá no lo vi en greñudo. Eh, sí se nota un vergo, ¿verdad? Allá no lo vi en greñudo, ¿verdad? ¿Sí se nota mucho, Sagar, o no? No, güey. Ahí viene el hermano del Buki. ¡La lucha, la lucha! Compadre, se ve de la verga bien pelón usted. ¡Ah, la verga, qué bueno! ¡El topete! Vamos a ponerle del que le quitamos a Chulo y a Kevin. Compadre, te vi. Se me antojó un apolitano ahorita que te vi. ¡Luchará! ¡Llegó! ¡La lucha! ¡Llegó la lucha! ¡Ahí hay los luchadores! ¡Un aplauso, Chulo! Señores, la arena José Zeromán. Y aparte con mi copa del copete. El domingo 17 de septiembre, señores. ¡Llegó la huicha! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es la Wendy! ¡Es la Wendy! ¡Llegó Wendy! ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo! ¡Llegaste la chingada para allá, Kevin, por favor! ¡Hola, mi burro! ¡Chupo! ¡Qué chulo! ¡El helicóptero! ¡Eh! ¡Grandes luchas! ¡El 17 de septiembre, Brincos! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Lucha, lucha, el Monterrey! Oye, quiero recordarles que puede ir por sus boletos, como siempre, ahí en taquilla. Pero una pregunta, ¿los pueden comprar también por internet, burro? Sí, ahí en la página de RoblesPromotion.com, ahí también le dan la información. Recuérdame dónde. Robles Promotions. Robles Promotion. Ahí estamos, ahí a la orden. Mira, Brincos, ella lucha también. Ella es la que... ¿Tú no luchas, Susi? No. No, es parte del atractivo. Sí, la que... Primera caída, ¿no? ¡Ah, ah! Pues una pasarela de primera caída. Una pasarela, no, es para que se imaginen el ambiente. ¿Y esta es? Después de toda la lucha. ¡La primera caída! ¡Vocina! ¡Venga! 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 ¡Más abajo! 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 ¡Ya! Mira, mira cómo me dejó. Mira, imagínate, compadre, después de grandes luchas, porque estoy viendo una cartelera interminable, compadre. Espérame, ella también da pasarela. ¿A poco sí, hermosa? ¡Mañana! Segunda caída. No soy niña, no soy niña. ¡Ah! 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 ¡Ea! ¡Ala! ¡Eso la golva! ¡Ándele! ¡Ay, señor! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! No puedo con la costilla, güey. Oye, mira, brincos, cuántas... A ver, compadre, vamos a promocionarla porque quiero, la verdad, hay mucha gente que se va a atravesar otros espectáculos y la lucha libre. Pues nunca pasa de moda, compadre. Mira, aquí tenemos a alguien que nos puede platicar más de esa noche, esa tarde noche, que vamos a vivir el domingo 17 de septiembre. Claro que sí. Ahí es en la Nuevo Repueblo, claro, y viene en la lucha estelar Blue Demon Jr., que ahora lo está trayendo Robles Promotion. Y además, los boletos ya están a la venta y muchos de ellos, primera fila, ya no existen. Ponte el pinche gordo que se me puso bien perro la vez pasada. ¡Muera! No lo habían traído el pinche ojete ahorita, güey. Como ya sabe que traía mi compadre Brinco, que es un pinche reguilete para tirar putazos. Sí, no, sí. Entonces, no vino el culero. No, qué bueno que no vino la mierda. Pero de verdad, más de 40 profesionales de la lucha en una sola tarde noche, porque puede llegar desde temprano. Es familiar, pueden ir desde niños hasta adultos. Así es, y van a estar presentes, claro que sí. Va a estar ahí Century Jr., El Burrito. ¿Ya sabes cómo te vas en esta lucha o no? ¿O todavía está pendiente? Todavía está pendiente ahí. No, ni te toque uno, güey, papá, que uno de esos güeyes, hocicones, güey, que son los que me caen mal, güey. Ah, que yo, que te voy a hacer. Como este pendejo. No, 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 espérate, güey. No, no, como este pendejo el que nos hizo la vez pasada. Uno se ve de volada la gente que se cuida, que se está preparando para hacer lo tradicional de la lucha libre mexicana, que son los lanzamientos, los tiros de la tercera cuerda. Cosas que se han perdido. Mira, mira, brincos. ¡Beso! Anda, anda contado, mi compadre. Quedó emocionado con las edecales. Es que, increíble. La vez pasada vino una compañera tuya guapísima también. Guapísima. Y nos besó a todos. No te dejes un día. Se agradece uno, porque va en familia y de repente, pues, ver pasar un atractivo visual. Siempre es bonito. Y este, compadre, fíjate, mi compadre, Sagar. Rudemont Jr., Tejano Jr., Shadow, Hernández, Contranicho, El Millonario, Damián 666 y Bestia 666. Va a estar espectacular. Y muchas luchas más. Eso empezará el acceso de las cuatro de la tarde, compadre. Y los princesos, ¿con quién te toca? Ya sabes, ¿con quién? O la traes con alguien así de que te está... No, es que traemos una, es una tercia que se llama Las Aserejé. Es Pimpinela Escarlata, un exótico a nivel internacional, estrella divina y su servidor, Lar Miranda. Vamos en contra de Yurico y My Flower y otra que nada que ver. La Pimpinela Escarlata. ¡Otra que nada que ver! ¡Me oíste, perra! ¡Nada que ver! ¡Estás escuchando, culera! Pimpinela es una institución... ¡No sé culé, no sé culé! ¡No, es mi pareja! ¡Ah, es tu pareja! ¿Y qué tal no chupa? ¡Ah, no! ¡De la lucha, de la lucha, brincos! ¡Ah, ok! La vez pasada vino Pimpinela Escarlata, recién rasurada, raspaba un chingo aquí de la parte esta del brazo. Oye, ¿está preguntando al público cómo se llama la muchacha? Sí. Berenice. No. Hija de... del señor. ¿A que sí? ¡Ándale, pendejo! ¡Lo mismo, sojo! ¡Ándale, pendejo! ¡Hombre! ¡Es lo mismo, sojo! ¡Diga! ¡Suegro! ¡Lo mismo! ¿Cuál, suegro? No, tú eres mi papá. Yo soy tu... No. ¿Y si eres su papá ya no te la vas a poder poder? A ver, ¿cómo que soy tu papá? ¿Si no te acuerdas de mí o qué? ¡Ah! Estabas muy chiquita, estabas en gine, no me acuerdo. ¿Y de su mamá? De su mamá, sí. Oye, qué chico. Fíjate, compadre, a ver, tú, amigo, tu nombre, por favor. Century. Century, perdón. Century, Junior. ¿Si se pegan de veras o puro pedo? ¿Tienes mierda? ¿Quieres perrio? No, no, no. ¿Cómo te atreves a meterte con un pendejo? ¡No, señor! ¡Vá, sale, güey! ¡Vá, sale, güey! Espérate, 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 aquí, pa' que no haya peligro. ¡No, no, no! Acá, acá. Acá, pa' que acá, aquí, aquí. ¡Vá, el pinche, espérate, güey! Espérate, espérate, espérate. Vamos a estar, güey, pa' ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, pinte putato, pa' ver cómo te aguanta también, culero. ¡Y a ti, 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 a ti. ¡Que se hagan los cuitos, gragasos! ¡Ah! ¡El que sigue, el que sigue! ¡No, otro, otro! ¡Ah, lo siento! ¡Besito! ¡Sí, esto! ¡Sí, esto! ¡Sí, esto! Así, ¿no? ¡Amor, amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Poquito, poquito. No, pero ella... Tito. ¿Pero qué quieres? ¿Raquetazo o beso? Beso. Espérate, espérate. Yo, ahí va raquetazo. Raquetazo, 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 cuídamelo. Ey, pero ella es una dama, Tito, es una dama. Raquetazo, primero va un raquetazo. Es una dama, ella. Es una dama. ¡Te beso! Lili, Lili, Lili. No te dejes humillar. ¿Tú qué quieres? No hay pedo. Me parece Lili, es lo mismo. ¿Usted qué quiere? ¿Que lo expulse o no quiere yerno? Este es el chango. ¿Quiere que lo expulse o no quiere yerno? Le voy a decir a Marina que te están metiendo con el chango. Ahora no es el tiempo mágico. Diecisiete, fíjate, si quieres, hay que ir el domingo 17, a la Arena José Salomán, que anteriormente tenía un nombre, este... Arena Solidaridad. La Arena Solidaridad, ahora se llama Arena José Salomán. Los esperamos desde temprano, compre su boleto con tiempo. ¡Century Junior, una cosa más! ¡Century Junior! ¿Qué hablan, compadre? Dice el chulo que se la pelas. ¡Ahhh! Yo no le dije nada, güey. Dile, ¿por qué le hacen los corazones? Raquetazo, 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 raquetazo. No se le bañen, no se le bañen. ¡No! 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 ¡Apenas va él! ¡Ey! ¡Todos los putazos, qué, güey! ¡Es para cantar! ¡Buena rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor tiene para aguantar el nivel 6. Espérate, ¿quién me estaba chupando de chiche? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdón, era yo! ¡Discúlpame! ¡Century Junior, usted sabe, compadre, el nivel que usted quiera! ¡Mi compadre parece estar... ¡Vean lo que traigo, raza! ¡Century! ¡Quítatela, quítatela! ¡Century! ¡Quítatela, perro! ¡Ahhh, la vergue! ¡Century, mi compadre! ¡Ey! ¡Encuentra las diferencias! ¡La marana! ¿Sabes cuál es la diferencia? ¡10 kilos de caca! ¡Encuentra las diferencias! ¡Jala, verga! ¡Perros! ¿Ya estás muerto o qué? ¡La radiografía! ¡Ay, güey! ¡Ey! 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 ¡Burrito! ¡Ven, burrito! ¡Ven pa'ca! Murro, murro, murro. Murro, murro. Ahora sigues tú, güey. Aquí es cemento, aquí es cemento, donde cae. Pico, 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 pico. Pico, pico. Pico, pico. En la costilla, en la costilla. Orio, Ken, Orio, Ken, Orio, Ken, Aduken, Aduken. Ay, no, Ken, Aduken, 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 Aduken. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Qué es esto, hermano! Bueno, disculpa, yo sé que soy un profesional y ahorita se dio la maroma. El 17, vayan a ver a más de 40 profesionales de la lucha libre, señores, en la Arena Solidaridad. ¡Boletos! ¡Señores, traemos boletos para ustedes! Diana, tú me dices cómo se van a regalar. ¡Perdón, perdón! ¡La esperamos, compadre, en la Arena! ¡La función de la Arena! ¡José Zulemán, compadre, que está allá en la Arena Solidaridad con Torrena Bullión! El domingo. El evento empieza a las 5.15, compadre, y la verdad se la van a pasar increíble. Lleven a toda la familia, niños, señores, abuelos, es un evento completamente caro. Es un evento totalmente familiar, las puertas se abren a las 4 de la tarde, va a haber un meet and greet con todos los luchadores y van a poder comprar sus productos, playeras, gorras, lo que traigan cada luchador. ¡Excelente! ¡Sagar, Sagar! Salen a tomarse la foto, los señores, los profesionales. El evento pasado fue un éxito total. Sí, lo supe. Gracias a tu publicidad. Un éxito total. Y esta ocasión se va a llenar otra vez. ¿Te digo por qué? Porque viene gente de la frontera, viene gente de Texas, viene gente desde la Ciudad de México, porque estas carteleras no se ven en México. Nada más aquí en la arena Suleiman. Con Robles Promotion. Robles Promotion. Robles Promotion lo hace posible. Suleiman. Ella, ella, ella. Un baile retocada. ¿Cómo es ese? ¡Ha! 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 Para la gente que pregunta que si es el mismo burrito que iba a Televisa. Sí. Era niño, pero ya creció. No, no, era mi hijo. Solo sí. Ah, era tu hijo. Pero creció el burro y ya dejó de comer este güey, valió mal. Eran sus hijos, los explotaba desde niños, pero bueno. ¡El aplauso! ¡17! ¡El Domingo Familiar! ¡La Lucha de la Lucha! ¡Eeeehh! ¡Besos! 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 Yo he visto ass . Gracias por venir cantado señorita. Disculpe a mis invitados. ¡Jeanacita! ¡El conejito mami! Me pecaron lojas las chiches. Bueno esta te quedo chupada y esta roja. Quiero hablar con ustedes. Estoy viendo y se mamaron. Se ve como madre. El corte que me hicieron ¿Qué pedo con este espejo? Es con el que se ve ¿Ya vieron lo que traen en el espejo? Si es por ronguero de madre Es un recuerdo Que me trajeron de ¿Quién? De Berlín Me lo trajo Andrés La berlinga es lo que te gusta Me lo trajo Andrés Ni a su vieja le trajo nada De Jatú ¿Se fueron cuánto tiempo? Un mes ¿Regresó con todas las ganas? ¿A poco sí? Pero ya no traía ganas La esposa ya no traía ganas Pero la esposa ya no traía ganas Y el vecino le gritó ¿Ya culeros tienen coge y coge toda la semana? Les gritó Vamos, oye Que están los gordos para para No mames El aplauso Por segunda vez Por segunda vez conmigo mi compadre Robert No mames wey Oye De esas de las rolitas compadre Que ya la gente aquí los conoce Yo voy a echar la mañana Y en lo que llega la música Llegaron flacos wey No mames ¿Tienen ustedes Sí compadre? ¿Tienen micrófono? Para que Esta es la etapa Que el que quiere ir a miar con confianza Así es Y ahorita volvemos para Para dar más información Porque Ni hemos dicho Que vamos a estar en la arena Monterrey El 9 de septiembre wey Ahorita le vamos a decir compadre Donde vamos a estar este 9 de septiembre No sin antes escuchar a los gordos compadre ¿Te acuerdas que cuando me invitaste a tu programa Me los lleve compadre? Pura calidad Pura cosa chingona Porque nosotros somos Se los ganó el payaso Los gordos farafara Están conmigo esta noche Regálenos una canción muchachos Por favor Algo así que De lo que les pega aquí en el bar Porque Ya son parte de la familia De Sagar Comedibar Aquí Los puede ver cuando Noche de Carioca De música en vivo Vienen ellos a complacer a la gente Muchas veces la gente hace eventos a beneficio Y dice Tendrán musiquita Y son la mejor opción Los gordos Aparte traen Algo de lo que van a poder escuchar El próximo jueves Comparamos a estar aquí en Sagar Comedibar Así los pueden encontrar en las redes GOR2 GOR2 Con número 2 Vamos a hacer una cosa Porque yo Aunque no me digan sus promociones Yo invento una Si usted le dice Oye cuánto por una fiesta GOR2 Así aparecen con el número 2 Usted deje que le den su presupuesto Ya que se lo hayan dado Le dicen Soy amigo de Sagar Para que le hagan un precio especial GOR2 Así los encuentra A disfrutar en lo que nos Acomodamos Barremos Y nos ponemos Ahorita volvemos Siempre inventando promociones Tú compadre Me quedo un por ciento Y no salí solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Vive el pa' que te miento Eso de que me vieron pedido no es cierto Ya nada me hace reír Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte El telepercone que te doy a ti, prendo para irme a dormir, porque duerme mejor si sueño que estás aquí, si supieras que te escribí, me he mandado un mensaje sin que todos hay igual, como yo me ha gustado, tú usaste su favor cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos, me duele a ver que tú se ha mejorado, no tienes diagrises, ya no te duelen las cicatrices, y yo pensando si decirte que me quedo un porciento, te voy a usar y solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ha dicho no traigo nada y tú sales perdiendo el tiempo, ven y pa' que te miento, eso de que me dieron feliz que no es cierto, hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu vista me metí, baby ya yo sé que a ti te va a vivir, que de mí tú no quieres saber, viviendo en un infierno que yo mismo incendié, jugando contigo como si fuese el día, siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel, rogándote, en el tequila ahogándome, los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, con los hombres te vino extrañándote, en el tequila ahogándome, eh, la morrita testándome, eh, que donde la peda hoy pero me quedo un porciento, y me salí solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me dejo no traigo nada y tú sales perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, eso de que me dieron feliz no es cierto, y en la cordeón venga, eh, así compadre, esto es, Gordo Fara Fara, y el compa Kevin Contreras, y el pendejo, y mi compadre, el Tito Ranchero, hay que dos regalas y señales, Gordo Fara Fara, Los Gordos Fara Fara, y también tenemos de la selección de los boleros, compañero animador del otro lado del estudio, señores, estamos aquí, eh, totalmente vivo para todos y cada uno de ustedes, tenemos nuestro primer invitado de esta noche, José Luis Agar, ¿cómo estás? muy bien compadre, qué gusto tenerte aquí, José Luis, gracias por haber aceptado la invitación, a este programa que se llama Zagar desde el bar, compadre, muy bonito, por cierto, hemos sabido muchas cosas tuyas compadre, trajiste a un Fara Fara espectacular, compadre, compadre, pero mira, ahorita nos pusieron a bailar, nos pusieron a cantar, compadre, pero lo de nosotros aquí en Zagar desde el bar, es la tomada compadre, es la tomadera compadre, no tendrán algo de invasores, algo de cadetes, algo para agarrar el pedo compadre, algo así como para agarrar la borrachera compadre, que se podrá, y no sé si tú, bueno, son los invitados compadre, que trajimos para ti, para este programa, que en realidad, se goza, martes tras martes compadre, y siempre hace falta una cantadita, una cantadita y una buena pisteadita, tenemos un invitado, mira de este lado, ¿a quién te trajiste compadre? compadre, va a haber lucha, se les perdó un luchador, no, no, este no es un luchador, este baila, este baila, y baila bien chido, ¿verdad que bailas bien chido? sí, claro, bueno, ahorita llegando, bailas allá en tu casa hijo, allá bailas, en tu cuarto, tú solo, para que, para que bailes toda la noche, bien bonito, ¿qué canciones te gusta bailar? puro de Bad Bunny, es que ahorita esa, no las traemos, un B.I.P., un B.I.P., uno, dos, uno, 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 selfie, selfie, no, ¿qué es esto? ¿esto no es Bad Bunny? ¿sí? No, es Playboy, güey, ¿estás haciendo pornografía? No, no, vete güey, un amigo, del pedo, el aplauso fuerte, el pedo, ¿cómo ve, cómo me veo con lentes, compadre? Oye, ¿cómo vamos, cómo vamos de gente, güey? ¿están conectados, no están conectados, cuánto llevamos, bajamos, subimos, qué pedo, qué hacemos, nos encueramos, ¿no? hay un chingo de gente, veintitantas mil, veintitantas mil personas conectadas, a las cuales esperamos que nos acompañen, este 9 de septiembre, se los cargó el payaso de Diana Monterrey, Diana Monterrey, no de septiembre, porque nosotros somos, se los cargó el payaso, pero para cantar canciones, tenemos uno de nuestros mejores amigos, no es amigo, anda hasta el culo de crudo, dormió todo el día, porque ayer se mamó, déjese venir, compadre, el día de hoy te escribí una carta, y no me contestaste, ¡en la plaza! ¡compadre día, menina! de buscarte, ya cambiaste dirección, ¡ay, güey! ¡en huevo! ¡como tengo un asforzal que reclamarte! me obligaste a que te cante esta canción, ¡deje en mi casa por vivir feliz contigo! ¡y me pagaste como algunas pagan mal! ¡por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo! ¡chúpale culo! ¡y a esta vida no me puedo acostumbrar! ¡ay, ay, ay! ¡se siente bien cuando anda crudo! ¡y a veces lloro muy cerca de las botellas! ¡especialmente cuando me acuerdo de ti! Si amanece no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva, muy distinta a la demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar El aplauso al Edina, señores En el estudio Elía, 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 Elía Ra, ra, ra Ahí nos callamos todos, compadre Llegó el patrón Llegó el que pone el orden Llegó la tranquilidad, la paz y la armonía ¿Desde cuándo traes lentes tú, cabrón? ¿Qué puto? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Quién la ven? ¿Quién la ven? Camarada, no desconozcas, güey Ya se puede, tranquilo No se peleen Fíjate quién es Mira, mira Aparte, Elías, no es puto ¿Por qué nunca nos ha cobrado? No, 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 calma, calma Qué chula tenerte Como esta es tu casa, viejo El día 9 de septiembre Estabas ocupado Nos dijeron Que no iba a poder ir a lo del... Oye, vengo a ver ¿Cómo está el pedo? Pues ya estaba anunciado el año pasado, güey Y luego de repente... Cosas personales Sigues anunciado El flyer, ahí está El flyer no se ha ido Pero sigues en el mismo flyer Oye, no, está con madre porque tenemos un chat Y todavía salgo yo en la foto Ahí está Ahí está Todavía, compadre El 9 de septiembre Arena Monterrey Se los cargó el payaso Con esta bola de cabrones Que son puro talento Y sobre todo buenas personas Siempre lo he dicho porque Antes de que me ponga pedo como ayer Yo, por ejemplo El 9 de septiembre Voy a estar trabajando En el arre de Brownsville, Texas Allá los espero ¿En dónde? En el arre de Brownsville, Texas Ah, yo ya fui ahí El 9 de septiembre Y Brownsville Brownsville Y el 8 voy a estar en Houston, Texas En el rodeo disco Eventos de Elite Entertainment Que es nuestra empresa Y nada de eso Se hubiera logrado Sin el apoyo de ustedes, güey Compadre De nada De nada, compadre No, no, no Ponle tú que no Ok, perdón, perdón Yo más bien hablo así Ya, tú más bien Ah, es cierto Ahora me voy a tardar más En presionarme, no mames Elías Elías, ¿ya conocías Efren? ¿Por qué Efren? ¿Por qué Efren? ¿Por qué Efren? Efrentón este que está aquí Eh, güey Llegué justo en ese momento ¿Quién es el que te corten el pelo? No, no, no ¿Están cortando el pelo gratis ahorita? Ya se acabó esa sección, güey Ya estamos en otro bloque Ahora le dicen el Infonavit ¿Por qué, compadre? Tiene 7 metros de frente Eh, pero te queda con madre, ¿verdad? No, sí Se ve que queda con madre Ahora me voy a tardar un chingo En presionarme, güey No mames Pero fíjate Nosotros invitamos a las presentaciones A mi compadre En más de 20 presentaciones Ajá ¿A cuál nos ha invitado él? Que Bruce Que Houston Que Los Ángeles Perra vida Dijo globito En tu perra vida Tu perra vida Nos has invitado Ahí anda un señor de rojo Que es el que programa Este Ese es el asunto de él El señor Ah, Ander Elite Entertainment El señor de rojo anda de vacaciones Elite Entertainment A mí me pusieron solillo Ahí en el arre Y en el rodeo Pero estoy bien agradecido Te va a ir muy bien Porque eres una chingonada Estás partiendo madres Te estoy viendo crecer Te estoy viendo los escenarios La gente cada vez La gente cada vez más Te identifica La gente cada día Canta más tus canciones Eres un buen compositor De los más chingones Que hay aquí En Nuevo León Hermano Y tiene nombre Y es Elías Medina ¡Un aplauso! ¿Ves cómo sí puedes hablar bonito Güey También Y es que a veces No puedo No puedo Que por cierto Este Qué pedota La que me pusiste ayer Güey No mames Ando que me lleva La chingada de crudo Güey Y nada más por eso vine Yo también ando Compadre Yo también ando Que me lleva la verga Hubieras visto Brincondieras Güey Ayer ya aparecía El Joker De la película El Vámona Así Ven mañana O no Güey Traía Me metí a bañar No me bañé Cuanto llegué Así Llegué a la cama O sea muerto Pintado Pintado Traía betún En los huevos Traía betún No lo dudo Porque mi vieja Se trajo dos quequitos Güey El camino era largo Sí Muy largo Pero ayer nos pusimos Una borrachera bien sabrosa Que por cierto A la gente que nos está viendo Si usted tiene De repente La bendición Y la oportunidad De la amistad Ya sea de Tito De Zagar De Kevin Del Chulo Y sobre todo De Brincondieras Deje pasar esa oportunidad Porque lo van a llevar A puras pinchas pegotas Como la de ellos Que por ahí Una perdición Que por ahí Escuché un audio Que decía Chingo a mi madre Si vuelvo a tomar Y Tequila Tequila Yo no sé quién fue Pero habrá señales Y del mejor tequila Don Armando Espérate Te tomas así Tú te tomas este Y yo el otro Para no desperdiciar Ve el pulso Dicen que lo mismo Se cura con lo mismo Comparen Entonces hay que tomar Lo mismo Y la cruda de besos Que traigo Salud Echate una de borrachos Una de borrachos Que raspe con mar Vámonos Vamos a ver Trae Encima de encima La mano Vámona Vamos a decir Brinco Robles Brinco Robles Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Los tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Echale tita Echale tita Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Que voy a esperar Que voy a esperar Ahora sí bien Ahora sí bien Dale Trago de amargo licón Que no me hace olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Vamos a tomar ya 9 de septiembre Arena Monterrey Presenta el evento Del año de comedia Elite Entertainment Se los cargo el payaso Así compadre Te fuiste y no sé por qué Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías No sé que me querías No sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tracos de amargo licón Tracos de amargo licón Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Empezamos con dos sabores Empezamos con dos sabores Y luego con el clásico De tamarindo Y chamoy Y chamoy ¡Chamoy! Compadre Mi favorito De patuchela Es el de chamoy Es el chamoy De mi compadre Este no puede Vente para acá compadre ¿Para qué? Nomás para disfrutar De una cerveza diferente Con el patuchela compadre Kevin por favor Kevin Pinche madre Y dale un pinche close up A malón compadre A ver Échame una cervecita aquí por favor Espérame Espérame Échale ¿Sabes qué? Ahí está bien Ahora tenemos también El sabor mango Y el sabor Mora azul Mora azul Tenemos el sabor fresa El sabor chamoy El polvito patuchela Y la salimón patuchela Mira patuchela Chilito acidito compadre Tenemos el tamarindo Mora azul Mango Fresa Y sabor Chamoy Es el preferido de mi compadre Brincos el Chamoy También para la gente Que no toma ¿El sabor qué? ¿El sabor qué? Chamoy También para la gente Que no toma como yo compadre Mira Compadre Él no toma alcohol Pero con un refresco de toronja Mira Mira compadre El pasar tu lengua Por el producto Mira Mira Kevin Mira Mira ¿Se te tocó? No Es que está tan rica Que te pica Esa es otra güey Ay Miguel No Ay que brusca Qué mal día Para tener ojos Mira Este es nuevo Este es nuevo ¿Viste compadre? Una manera De comer El patuchela nueva Mira Pero no arde No me la cobran Si se lo pones ahí Mira compadre Ahí va la nueva Puro pozole Ay señor Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Yo tengo No voy a decir nombres Pero a ver señales Yo tengo otra patuchela mejor A ver ¿Cuál compadre? Necesito abrir La de chamoy Porque es la que me gusta Chamoy ¿Ahí hay abierto El chamoy o no? Para que no batalles compadre Traigo ahora Otra forma de tomarlo Y de disfrutarlo De gozarlo De patuchela En lo que te lo traen Te voy a decir Que están en las mejores dulcerías De todo Coahuila Tamaulipas Nuevo León Señores de Texas Ya hay gente que lleva Que lleva El producto Hasta allá Hasta Estados Unidos Hay maneras diferentes De Perdón Falta el chilito Falta el polvito El polvito De cualquier forma Puedes disfrutar El patuchela En una frente De esas brillosas Ay wey Es una manera Única De disfrutar El patuchela En una buena pelona Espérate Espérate Oye Estamos Ya con el polvito Patuchela Que es el original También señores Usted lo puede Probar Un pelo Perdón Era el único Que me quedaba No se amó No Usted disfruta De la manera Que quiera Porque es un producto Delicioso Ya se cuantan Unos pinches chocoroles Comparen Está Riquísimo Si le Si le pongo Patuchela En el dedo Elías Y le pongo Polvito Le chuparías El dedo Yo claro Que se lo chuparía Compadre Porque no Ven para acá Porque es un producto Es un producto Que usted puede disfrutarlo De muchas maneras Mete el dedo Cabrón De maneras diferentes Embárralo cabrón De maneras únicas Estos todos me dicen Sí El patuchela Con el polvito Original Con todo delicioso Usted lo puede probar Es tu dedo Es un chocorrol Te lo cambio No mames Pinche dedote Viola gallinas No mames Pero un sabor Único Del patuchela Usted lo puede probar De muchas maneras Diferentes Ay papá Ay le quedó tantito Salvar Dice Dice Elite Entertainment Que le van a cancelar Las fechas A mi compadre Elías Por andar haciendo Esas pinches joterías Hombre Te conozco cabrón Oye compadito Pero a poco no El ir a una fiesta Y llevar el producto Patuchela Vas a quedar Chingón Déjame te digo cosas Yo antes preparaba La michelada de otra manera Era mucho No sé Como que ve Mucha mezcladera Mucha mezcladera No batallas Metes tu vaso Aquí Mira Esta parte de aquí Esta es patuchela Metes tu vaso Le das una vuelta Lo giras Después traes El polvito Lo giras aquí Y ya está listo Le puedes echar Y aparte no se va A correr Le puedes echar Lo que tú quieras Cerveza Agua mineral Té de manzanilla Gordolobo Palatós La árnica Todos Y traes un pinche dolor Sabe bien amargo Échale patuchela Tu pinche té Para que te alivianes Cabrón Al chile Hasta una llave Le puedes meter aquí Una llave Épale No wey No De la manera Que usted lo quiere ingerir Que usted wey Oye Usted lo puede tener Ahí en su puerta De su casa Aquí nació El polvito este Porque hay muchos Que dicen No este polvito Ya existía No señor Es Épérame Ya lo tiran Me encabrone Wey Chamón Le lamiste el pinto Wey Yo también Una carita feliz Una carita feliz Dice Ahí va Con el producto Con el polvito Ahí está la carita feliz Sonrisa chueca La sonrisa chueca La sonrisa chueca De Elías Le falta la lengua Por un lado Cuando te coja Elías Va a haber señales La lengua por un lado La lengüita por un ladito Hay que cortarle el copete De la manera Que usted quiera Disfrutar los productos Patuchela Es otro De mis patrocinadores Fuerte el aplauso Para Patuchela Gracias Oye Pues que chingón Y que desmadre Traen cabrones Yo ya me voy Porque me tengo que ir Temprano Si usted se va Yo la acompaño A donde vas Porque vamos a cantar La siguiente canción Compadre Fíjate Hay muchas cosas Que se le han hecho virales A mi compadre Brincos Chingo Este Cada show Siempre sale algo viral Porque siempre es diferente Y pues en la arena Va a pasar lógicamente Nuevamente Para que usted Si ya tiene un plan De pues este Pues váyase guapa Váyase así Yo ya quiero que sea domingo 10 Para estar viendo Los tiktoks De todo el desmadre Que va a haber El sábado 9 Pero de las más virales Que se le han hecho A mi compadre Brincos Son las posiciones sexuales Pero entre hombres Los concursos que hace Posiciones sexuales Entre hombres Que es algo Ya se enojó Delia Que me arregles el copete Como de lugar Si no No me va a dejar ir El 9 Y ya no va a haber Nada de Delia Entonces no la arregla Así déjalo wey Pero no va a ir mi mamá Con madre Delia Chichichota del día Es su mamá wey Oye pero que tal Que es eso Está buenísimo wey No sé Con ocho Ahí va Si Ahí está wey Déjamelo grabo Para subirlo al podcast Eso es más o menos Ya te vamos a hacer Un desmare machín A ver yo quiero ver ¿Quién se va a aventar ahí Las posiciones ahorita compadre Que decía mi compadre Mira compadre Yo digo que primero Bueno primero vamos a limpiar El pinche moro que hizo Sagar Si wey Ah si Ya la habíamos librado Ah si Para los que decían Que Diana no sabía barrer Ahí está Eh Falto ya Falto ya Falto ya Mira wey O sea Piche Diana o sea Lo hizo con Con el afán de que Que le viéramos Una barrida más Y atraigo el chile bien Durango Ay pues que quieres Andamos consiguiendo novio wey Y si le bailamos Y si todos le bailamos a Diana No se nos va a sacar Oye Está cumpliendo años tesoro Tesoro está cumpliendo años tesoro Si Que pase el festejado Felicidades Que pase el festejado Si que pase el festejado Que pase tesoro ¿Quién es este? Por favor hombre ¿Quién es este? Para todos los que se enamoraron de Diana Ese es su bebé Tienen que darle de tragar a este cabrón Si quiere ser parte de la familia Come bastante ¿Cuántos cumples? 19 Es lo menos ¿Cómo? Es lo menos ¿Y qué vas a hacer ahorita? Porque es tu cumpleaños Veo que vienes con una chica Ponte a trabajar Cara de venta A Chile ¿Quién es ella wey? ¿Quién es? Es mi novia Es tu novia Mira Yo te voy a Mira tú dale para la carretera nacional Todo derecho Donde veas comida china Métete Donde veas la clase Kung Fu Panda Ahí mero Métete wey Y si llega a haber fila Con un 500 te adelantan Ah wey Y si no quieres saber cómo hacerle Le vas a preguntar ¿Te gustan las estrellas? Y te va a decir sí Y le dices Conozco un motel de 5 Y si no Los martes que tu mamá no está en la casa Ahí me he morido Si no es lo que quieres decir La estás cagando Porque tu mamá está trabajando ahorita aquí Y tú estás en la casa sola wey Y yo creo Que tú Como buen tío que eres Ajá Lo tienes que instruir Claro El joven se ve que tiene algunas dudas Igual Y quién mejor Que tío Brincos Siéntese por favor joven Siéntese a la vez Siéntese joven por favor Porque en este momento Para empezar del copete estamos mal No, no, no Pásame la rasuradora Porque sí Trae el copete muy largo Hay ciclos en esta vida 19 años O sea hay que Sí, trae el copete muy largo Necesitamos este Con copete la gente no copia La mamá me escondió la rasuradora Pero lo de hoy es La mamá se la puso ahí Y como que Y prendida Y prendida Tesoro Te voy a rebajar El pito que lo tienes muy grande Mijo Igual que tu tío Zagar Salió Perdón Igual que tu tío Hugo Los pelos de la mano Los pelos de la mano Los pelos de la mano Porque tanta puñeta Hijito Qué bárbaro Y hasta te daba comezón En el casco Tesoro 19 años ¿Qué se siente? Pues bien No, no Cuando estás arriba de ella ¿Qué se siente? Tu mamá también se sube No te preocupes O sea Te estoy preguntando a ti Qué se siente Es que fíjate Él es muy noble Ven para acá Diana Ven para acá Ven, ven Un aplauso Un aplauso Que pase la mamá Un despunte Dianita Es muy noble A lo mejor Ustedes le ven aquí Zagar es como La mera chingada Pero ellos son muy nobles De hecho No sé por qué Zagar salió así Tan ojete Este cabrón Ella es muy noble Y él le tiene mucho Respeto a la mamá Que eso es lo más Importante en esta vida Pero tesoro Ya ponte a trabajar Haz algo ya Hijito Tu mamá ya se cansó De estar sacando dinero De aquí De allá Y de allá Tu mamá ya consiguió Los padrinos mágicos De todo el mundo Ponte a trabajar Cabe ver Y este Le mando un saludo A tu papá El buen agente Este Este Pero si Este Si hay algún papá Por ahí Que nos está viendo Que tenga mucho dinero Ah sí Importante Bastante dinero Bastante dinero Bastante dinero Lo quieres grande O más o menos Dinero Lo que sea Pero que tenga billetes O sea ya que Se muere el mes Quinta chingue su madre Pero que tenga dinero Billete papá Mucho dinero Muy bien Tenemos aquí ¿Por qué me la quita? Perdón Fui carterista En la secundaria Tu mamá también Mi mamá también ¿Qué? Me la chupaba Oye Ah no No, no No, mucha felicidad Un aplauso a tesoro Aplauso 19 años Como quiera Como quiera Pablito Este Ahorita vas a ver Arriba Arriba el festejado Muchachos Arriba 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 El festejado Váganse Ayúdenos Elías Órale güey Tú que estás más grande Ahí va Y dice Ahí va Y dice Una Dos Tres Sigue 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 Kevin El que sigue 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 Y dice Una Dos Tres Una Dos Tres Ah Ay Miguel Uno Dos Tres ¿Qué dices? Buenas que están los culeros Te pareces al maestro de burbujas Güey Al doctor Ahora mí Ahora mí No No Ya Se chinga Otras tres costillas Mi compadre Se trata de que llegue el nueve No soy payaso No pendejo Aclarando Ah tiene tres semanas Que se quebró tres costillas Mi compadre Y así sacó toda la chamba Eh compadre Te voy a decir una cosa Empezaron En Es pisura Ayer escuché eran dos Y ahorita ya van tres costillas Tres Ya que se checó Por 9 de septiembre Van a estar diciendo El 8 Un día antes del evento Aprovechen que brincodieras Acaba de volver a caminar Déjate explico por qué Porque lo checaron Me chingué otra güey Lo checaron en Torreón Y en Torreón le hicieron la radiografía Con una vela Atrás de él No dijimos que no tenía nada Ya aquí llegó Monterrey Se hizo la resonancia Se hizo tres costillas Total compadre Me cortaron la plática Que una de las mayores Que se han hecho virales Son las posiciones sexuales Pero entre hombres En los shows que me ha tocado acompañar A mi compadre A mi compadre Tito A mi compadre Chulo Entonces el día El día de hoy No podíamos dejar de pasar Este concurso Este concurso Al quien tú quieras Este para hacer algo De lo que sucede En algunas de las veces Mucha gente me pregunta Que qué pedo con las posiciones En los shows Es una dinámica Que hago en esta gira 2023 Que la hago con los caballeros Estas posiciones Es para la gente que no sabe Que es el camasutra Se llama camasutra Compadre Se llama camasutra Donde pongo dos compañeros Haciendo posiciones sexuales En menos Bueno En un tiempo de 20 segundos Ok Hay gente que ha hecho Hasta 40 posiciones En 20 segundos En 20 No Es imposible Fíjate Yo con mi ropa Me ha aventado una en 20 En 20 años En 20 segundos En 20 segundos una Fíjate Es que hay posiciones Que yo las valgo por uno Por decir Esta sí Esa es una Pero hay posiciones Que valen por 10 puntos O por 15 Ok Una vez un vato Hizo el 6-9 Se la conté doble Más 10 12 Y luego le metió Tres dedos en la cola La posición 6-9 La convirtió en 7-2 Y se la valí Por 22 puntos Y ese cabrón Llegaron a Casi 50 posiciones Llegaron O sea tú también Regalas puntos Si yo regalo puntos Dependiendo Dependiendo Y no soy doctor Regalo puntos Ok También me están regalando Puntos ahí en gine A todos los que se vayan aliviar Juntos la cesárea Con madre O sea entre más difícil O más creativo sea Exactamente Entre más desmadre Entre más así ¿Qué te parece Si lo hacemos? ¡Sí! Mira güey Ah tengo dos amigos Comediantes Que están aquí Ellos son Son comediantes Ahí está también Mi tocayo El de gafas to go Que también es un experto En posiciones sexuales Saludos a mi compadre De gafitas to go ¿Qué? ¿Cómo voy y lo bateo Cada rato? Chinga madre Pero pues ¿Qué le hago? Tienen las mejores armazones Mi compadre Es el mejor Me puso un lente Más grande que el otro De repente veo No, no, no No, no Güey, no No, no, no Con madre Gafas to go Vamos a invitar A los almañiles Compares ¿Qué te parece? Un aplauso para ellos De las grandes estrellas Sí De Sagar Comedy Bar Los almañiles Señores Oye Que si me permite decir Ellos Yo los Yo los conocí Cuando apenas Estaban empezando La neta Han crecido No, siguen igual No No De comedia Si usted Los ve anunciados En Sagar Comedy Bar Vaya Porque no se va a arrepentir ¿Cómo que si los veas Anunciados? Ya está Seis años de aniversario Vamos a tener aquí En el Sagar Oye Si es cierto El 15 de septiembre 15 de septiembre Sagar Cumbre Seis años De los almañiles show Los almañiles show Tú vienes diciendo ¿Qué el talachas O el mezclas? El talachas Y el mezclas Están más bonitos Maquillados Oh Brincos Y empezaron de ayudantes Y luego albañiles Ya van para maestros Ay güey Ahorita son que Media cuchara todavía Compadre ¿Qué les parece? Ustedes que ya que están aquí Que son equipo Que son pareja Que son comediantes Chingones aquí en Monterrey Que se agarra Le hacen una reta Y participan Con dos de acá ellos ¿Va? Va Bueno Pero échense un baño Y jugamos No, no Así son ellos Así es su personaje Ah, perdón Este No Ustedes primero Se van a aventar Aquí vamos Vamos a empezar con ellos Un aplauso Chingón Tienen 20 Espérame Es que ese pinche reloj Me lo regaló Me lo regaló Cristian Nodal Muchísimas gracias Cristian Nodal Tómale el clasado Por favor Este No es que sea mamón Pero sí Es un regalito De Cristian Nodal Gracias No sé cuánto vale Esa chingadera Pero bueno Me imagino que Dos millones De gracias De gracias Que le doy Tiene mil segundos Espérame Hay que hacer una reta más Sagar Consíguete dos más Ahí estamos Aquí me estoy poniendo de acuerdo Chulitito Sale Pero como mi compadre Es un caballero Voy a estar yo y Kevin Ok Tú vas a ser el juez Tú vas a ser el juez Y los de los Guarafara Se pueden estar masturbando Tú Elías Vas a contar Cuántas posiciones van a llevar Sí señor Recuerda que posición Rara Extravagante Vale por diez Ok Si posición normal Chupadita Uno Culo dos Ahí nos vamos Ok Ok público Prepárense Prendan su cámara Listo muchachos Pónganse de acuerdo Cómo van a empezar Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Salúdense muchachos Ah ya están listos Ya están listos Sí Sí Hay gente que dice Párense pandilleros No Son comediantes Son comediantes De aquí de bar Ok Nomás que se personifican Y todo el pedo con mar Y jalan chido ¿Verdad? Eh Recuerda que posición rara Valen por diez Tenemos música Ahí ya estamos listos DJ Claro DJ Claro Y DJ ¿Cómo se llama el niño este? Eh Es que siempre está dormido Pero no se me olvida Este Yair Y dice Una Dos Tres Venga 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 Una Dos Tres 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 Ahí va Ahí va Tres Eso Chupa el culo Vale por cinco Eso Siete Eso compadre Échale Eso Ocho Eso 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 va buena Eso va buena Eso Siete Siete A la madre Eso vale por doce A la chupó el culo Vale quince 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 A la chupó la chiche Le chupó la chiche Vale Veintidós Veintidós Apas están besando A la madre Veintidós Ahí está Le chupó la raya Vale por diez Ahí va Veinticinco Veintisiete Veintidós 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 Ganadores 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 ¡El aplauso! Están comprando al juez Eso no se vale No Ese chupó no vale Déjalo Ese chupó no vale Está cabrón Que superen esto Mara madre Ese no vale ¿Cuántas contaste tú? Yo Más de treinta puntos Pero repitieron Veintidós Y lo que te la dan Mamando Hicieron lo mismo Hicieron dos veces La mamando El otro Sí Viene Tito y el chulo Mis gallos ¡El aplauso! El aplauso Para Tito y el chulo Tito y el chulo Ando Y más la garganta No vas a ocupar la voz Más que el fundillo Vente Yo me sé chingo Porque me he asomado Al cuarto de mi tía La putilla No Ok No 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 Deja lo que acabe Deja lo que acabe Ese es güey Pensabas que era el brazo El brazo de chulo Pensabas que era el brazo Pensé que era el brazo Y que ya empezó Pues ya vamos a darle ¿Verdad? Ok Muy bien Van a dar las carreras Con los veinte segundos Ayúdenme con todo y dice 1, 2, 3 Eso, eso, ahí va 1, 1, eso, eso 2, 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, 25, 25 Ahí va Eso, eso vamos a 26, 26 27, 27 Van a ganar Van a ganar El aplauso 35 posiciones ¿Sabes qué? Esta yo la protesto porque En la gira, en el cuarto duermen juntos estos güeyes Ah, ahí está la práctica No, 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 no 30, no, no Síguele, síguele, síguele Ese no es tuyo Quiere más chamba, quiere más chamba Los que siguen Ok Zagar y Kevin por favor a la pista Ok, prepárense muchachos Eh, brinco, al chile Acuérdate de Tijuana, Torreón y Coahuila Yo he estado siempre ahí He estado mucho ahí en los shows que haces tú güey Y siempre he visto este pedo Y siempre que dije, algún día lo quiero hacer Jajajajaja Era tu sueño, era tu sueño Era mi sueño porque dije Esos pendejos comunes se suben al otro ¿Por qué no le hacen lo mismo güey? ¿Verdad que está cabrón? Te inspira a seguir güey A seguir con más, quiero más ¡No! Aquí güey Y luego cuando los besa lo va a hacer Ese puñeta no hace nada No hombre güey, está bien cabrón A chile, a chile Ok Muy bueno, muchachos, suerte Suerte y que gane el mejor Espérate No es No es el hijo de volver al futuro No, no es No es el hijo del doctor No es el hijo del Adelia, bien cagada Adelia, bien cagada Sí, porque fueron a tocar Y le mandaron un poquito de dinero Te llevaste más dinero tú Porque tenías el baby shower de tu esposa Por eso tu mamá está enojada Venga, el concurso de las posiciones Porque le invertiste el baby shower Y no a tu mamá, por eso tu mamá está cabrón Por eso tu mamá no fue al baby shower Porque tu mamá odia la chava esa Por eso tu mamá no fue al baby shower Un, dos, tres Ok, dale el micrófono Eh, échale putazos Acá 27 27 35 ¿Qué hay que superar? Y dice A mí no me contar mi raza Dice Una Dos Tres Venga, venga Una Una, una Eso, dos, 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 dos Eso, eso Eso, eso Tres, tres, tres ¡Ah! Eh, con culo, con culo Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale ¡Ah! Eso, mamá Eso, eso 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 Dale, 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 dale Venga, venga Una más, una más Una más Ahí va Ah, ah Ah, tijeras, tijeras Vale por diez Vale por diez Veintidós, veintidós Veintitrés Veintisiete 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 Veintinueve Acá ahora no vamos Veintinueve Várenlo, paredes Várenlo, paredes Várenlo, paredes Ah, tiempo, tiempo ¡Ah, la hurracarrana! La hurracarrana La hurracarrana Veintisiete Puede entrar otro Puede entrar otro Puede entrar otro Puede entrar otro Agárralo Tú vente pa' acá Corre Vente, vente, vente Pueden entrar todos Ahí va Ahí va Ahí va El helicóptero, el helicóptero Ahí va, el helicóptero Más recio Más recio, espérame, espérame Ahora, el helicóptero, más recio el helicóptero Chulo, hace el helicóptero Pero más recio, más recio, chulo Venga chulo, más fuerte, maréalo Más fuerte, más fuerte Dale chulo Dale chulo Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Cincuenta posiciones! ¡Eso es pendejo! ¿Dónde se va? ¿Se metió a las tres parejas, güey? ¡Traes tanga, güey! ¡Compadre, qué rico chupas el culo! ¡Qué barba! Definitivamente. Oye, güey, fueron cincuenta posiciones del banco. Permíteme, estoy ganando aire. Tengo otro concurso, pero aquí sí pueden ganar dinero. ¡Los gordos, sí! ¡Los gordos! Uno, dos, tres, cuatro. Aplausos, aplausos. ¡Billete, papá, billete! Kevin contra... Escoge uno, escoge uno. Sagar, Sagar, mente. Perdón. Si lo llegan a atrapar... Sagar ya está muriendo. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Ni respirar, güey. Si lo llegan a atrapar, son 500 para ti y 500 para él. ¡Tengo hambre! Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo va a tener? Como un beso, como un beso. Cuando caiga tienen que... Agárralo, ¿listo? Júntense más, júntense más. Júntense más. Júntense más. Ahí va. Estos. Una. Dos. Espérate. Una. Dos. Tres. ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Armañil! ¡Armañil! Te apendejaste, le hiciste bien lento, güey. Bueno, Jotito. Recuerda que son 500 para cada uno. Lo protesto porque el pinche Joto cerró los ojos, güey. Vamos a poner, güey. Juntitos, juntitos, juntitos. Más juntitos. Más juntitos. Más. Más juntos. Más. Todavía más. ¡Es bueno! ¡No, güey! ¡Espérate, pendejo! ¡Eh! ¡Está bien mi puerta en el billete, güey! ¡Billete, güey! ¡No, güey! No, ese fue yo por gusto, John P. ¡Ay, chique! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así que chiste! ¡Uy! Pinches albañiles, güey. ¡Venga, venga! Estos. Si lo van a agarrar, güey. ¡Pendejo! Mañana tenemos pago. Las libretas, pendejo. Las libretas son. Tres escribe. ¡Mamata mala, pendejo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bésame! ¡Cómo se volviera! ¡Bringos! ¡Fíjate! ¡Estos se quitaron de volante y se quedaron pegados un chingo rato! ¡Échales agua, parecen perros! ¡Bringos! ¡Mamate! A Elías y Tito les hace falta 500 pesos. Viene. Vente, Tito, vente. Conmigo, vente, Tito. Tito, estoy chulo, por favor. No, porque con Elías te va a quedar en el pito el nivel. Sombrero. Va a pedir sombrero, culero. Va a pedir sombrero, güey. No, o sea, que se lo puede quitar para que salga mejor, compadre. Que me raspe la barba, chico. Eh, Adrián, ya aplácate, Adrián, ya. Ya, Adrián, aplácate, Adrián. Saludos, Parili, que está con Raúl ahí enseguida. Épale. Titos, a ver, ¿cómo? Es que Tito le prestó la casa de enseguida a mi hermano. Bricos, bricos. Son 500 pesos por pareja, ¿verdad? Sí. Y mi hermano está en la casa de Tito enseguida. Y enseguida vive la esposa de Tito. Y Lili ya peda, pierde. Es como mi amiga violenta, así es. Este payaso se ve bien feo. Más arriba, culo. Pues sale, acérquense, acérquense. Tiene que poder, ¿eh? Ahí va. Una, dos, tres. No. No, no. Es que Tito necesita a Elías. No. Sí, sí, a Chile sí. Elías, ven por favor. Elías. Elías. No puedo, güey. Sí puede. No puedo. Sí puede. Sí puede. Una silla, güey. No mames, porque no. Yo, yo con Elías. Ah, güey, me pasaron al Kevin. No mames, güey. Ahí va, ahí va. No se puede. No se puede de tres. Ahí va. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Ahí va. No, no, es para mí, güey. Que no alcanza a estos cabrones. Ahí va. Pero sí lo voy a dejar caer, ¿eh? ¿Listo? Ahí va. ¿Listos? Pero tiene que ponerse frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Ya, espérate, ya. Ya, ya, no mames. Este güey ya llegó a padre mía. ¿Listo? Siéntase aquí. Agáchate más, agáchate más. ¿Sabe? ¿Qué es el micrófono? Eh, son 500 y 500. Sí. ¿Es más? ¿Somos los últimos? No. No. Ah, todavía falta más. Falta Alan de Marisco y Caguachín. Si no puede barme los 2.500. ¿Y el muñeco? ¿Listo? Pero tiene que ser igual. Eh, frente a frente. Frente a frente. ¡Frente a frente! Elías, por favor. ¡Elías! Ya lo pesqué. Ya lo pesqué. Amacícese. Amacícese. Ahí va. Una, dos, tres. ¡No, no, ven! ¡Ahí no! ¡No puedo, cabrón! Sí, güey. No sea maricón. Sí, sí. Anoche hasta sin dinero lo estábamos haciendo. Cállate. No más lo que te pregunte. Sin dinero lo estábamos haciendo, güey. No más lo que te pregunte. Sin dinero, güey. Chinga mal. Ya lo pesqué. Ya lo pesqué. No, no. Ahí no es. Ahí va. Pero ya, pero levanta la cabeza. Tiene que ser así. ¿Listo? Ahí va. Una, dos, tres. No. No, no, no. Si lo hacen con la frente se van a lastimar. Abrazos, no balazos. Lo siento, güey. Está joteando. Yo traigo 500. Ahorita te los doy. Bueno, ya nada más dense en el beso. Una beso. Ponte de frente y te habla Pato. No, no. Te habla Pato. No lo voy a hacer. Espera. No, no. Pero más te estáis la tienda. Seguro lo va a hacer. ¡Gracias! Eh, compadre, aprovechando. Nadie se lo ganó, güey. El público, el público. ¿Hay público? De perdido, el beso más largo. Ahí va. ¡Chomelo! Si quieren, para que no haya pedo, alguien nos puede tirar. Sí, sí, para que no haya trampa. Para que no haya trampa. ¡Chile, yo sí lo cacho, sí lo cacho! Vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Tenemos que poder, güey! ¡La verga! ¡Tenemos que poder! ¡Tenemos que poder! ¡No, ese peo ya! ¡Ese peo ya es maña! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Dale! ¡Esa sí! ¡Y ves a ser venido! ¡Al chile y además ya te gustó ese pedido, güey! ¡Es concurso! Sí, pero es que una vez está bien el concurso, pero ya dos, tres veces... ¡Pero era concurso! ¿Quién ganó? Yo quiero hacerlo con Valero. ¡Venga! ¡Valero! 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 ¿Alguien se quiere aventar con Valero? Kevin, tú y Valero, por favor. ¿Moscas? Sí, moscas. Porque son los del moscat. Ok, ¿listos? Es por la amistad, pero ya no va a faltar. Es para reforzar la amistad, pero... Eso. Eh, la pareja perfecta. El cero y el uno, el diez. Ok, ¿listo? Eh, no se puede que se dé una lavadita de dientes. Trae la pinche ratita bien cabrona. Mijo, hay un hilo dental, hijo. Que se pasa así. Allá lo traigo, allá lo traigo. Ah, ok, ok. En el hocico. ¿Listo? Venga, es para reforzar la amistad. Ahí va. Una, dos, tres. ¿Qué lo pensamos? ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Sí, sí, lo alcanzó a pellizcar. Lo alcanzó a pellizcar. Pero el cierre con la panza, lo alcanzó a pellizcar con el cierre. Brincos, yo creo que el ganador, como están cumpliendo seis años de trayectoria, se los debes de dar a los salvañiles. Mañana. Pásenle, muchachos. ¡Un aplauso a los salvañiles! Ahí está. Quinientón. Esta semana que vengan, les vamos a dar nomás mil y ya con eso ya estamos así. No, güey. Eh, güey. Ya les dice más que lo que les pagamos aquí en Sagar Comedivar, güey. ¡Ah, sí! Muchas gracias al bañil en seis, quince de septiembre en Sagar Cumbres, por ahí van a estar con un choma malón, mis amigos. Gracias, felicidades, muchachos, felicidades. Oye, mucha pena, no hay nada de comer, güey. ¿Cómo no va a haber ceviches, cehuachiles en negro? ¡Eh! Tengo hambre. Pásenle, muchachos. Mira nomás, brinco. ¡Chale, chale, 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 chale. ¡Aguachiles, aguachiles, 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 aguachiles! Son tus consentidos, compadre, por eso te los traje cuando supe que venían para acá. Mira, y nunca viene el negro. Nomás cuando vaya el brincos quiero ir yo. ¡Ay! ¡Échamelos todos! Échame uno de 500 de una vez para acá, para el negro. ¡Qué chulada, compadre, como siempre! Muchachos, ahora, ¿qué nos vienen a traer, hombre? Este es el de los 10 chiles, ¿o no? Sí, compadre, esa es la tostada Sanchuli, compadito, échale. ¡Sanchuli! Échale. Esta no tiene madre, compadre. ¿Ese puede agarrar o no? Espérame, para toda la gente que vaya, cuando venga a Monterrey o gente que viene de fueras, cáigale al Mariscos del Negro y pide esa tostada. A mí esta me... No, no, no. No mames, no tiene madre esta. ¿Se llama? Sanchuli. Sanchuli, 10 chiles. Sanchuli, ¿cuántos chiles lleva? 10 chiles. ¿Y el tuyo? Chupas. Pero con un sabor, compadre, como solamente el secreto del negro aquí puede... Aquí queda, compadrito. Estas torres que son de las clásicas, con lo que nos hicimos famosos, compadre, con las torres. Espérame, espérame. Yo te digo. Compadre, ahí vas a ver. Vas a ver la calidad, compadre. ¡Tengo hambre! ¡Ándale, ándale! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ay, papá! ¡Qué rico! ¡Mira! En cualquiera de nuestras, ahora, cinco sucursales, señores. Linda vista, que se acaba de abrir. Linda vista, la más muevecita, compadre. Vi que te queríamos acompañar ahí. Ya vi que Oscar Burgos, creo que después de ahí murió ya el señor. ¡Ah, güey! ¡Ah, ya está! Pues, ¿cómo no? Pues, si va un chingo aquí con mi compadre de Ceviches Aguachiles del Negro. Este viene siendo, compadre. Ceviche canelo, compadre. Este ceviche canelo. Camarón cocido, camarón crudo. Y camarón seco. Está ahí sabroso. Ajá. ¡Abre la boca! ¡Abre alguien! Sí. Está bien rico, vayan. Y bien barato, compadre. Y hay música en vivo. Empezamos en San Nicolás, en Las Puentes, en donde tenemos dos sucursales. Oye, qué belleza. Y después nos fuimos también a Cumbres, son vecinos míos, del centro comercial que sigue de Park Point, el tuyo está en el centro comercial. Plaza Q. Estamos en Plaza Q. Plaza Q. Y luego se fueron a Saltillo, a partir madres a Saltillo. Bueno, toda la raza que quiere buenos mariscos en Saltillo y sus alrededores, se van a la plaza que tienen ahí. Y ahora, apenas hace una semana, en la linda vista, señores. Sí, señores. La quinta sucursal de ceviches y aguachiles, el negro. Oye, la neta. Oye, la neta. Oye, linda, compadre. Muy bien. Siempre con platillos nuevos brincos. Siempre. Oye, y fíjate, compadre. Hay gente que dice, oye, nomás voy a comer y ca... No, de repente meten un poquito de variedad, fin de semana, de repente un fara-fara, compadre, para escuchar musiquita, disfrutar una cervecita. La salsa. Y los mejores mariscos, compadre, que son los del negro, aguachiles del negro. Miren nada más. Pruébalo, chulo. Provecho, compadrito, provecho. Yo con esa tostada, la neta, ya que vayan, pídanla. Salchuli. Salchuli. Alan, pídanla, por favor. ¿Este no muerde? No, compadre, dale, dale, está bien bueno, compadre. Un pilpo a las brazas. Sí, pulpo a las brazas. Con su arrocito azafranado, compadre, y unas verduritas, para que haya esa mezcla perfecta, compadre. No mames. Así es. No, la verdad es que está bien bueno, compadre, y la verdad es que las porciones del pulpo... ¿Se come el pellejito? Está bien bueno y es el dueño. Ahí te voy, ¿eh? El pellejo nada más se chupa. Échale, a sacar, ahí está. Ándelo para atrás. Qué raro. ¿Te puede costar el pellejito? Ceviches de Aguachiles del Negro, compadre. Ahora Linda Vista, Cumbre, Saltillo. Oye. San Nicolás. San Nicolás. Ese es un pulpo con chile a brazas. Cabrón. Oye, Alan, ¿y en todas las sucursales hay música en vivo, compadre? Bueno, nada más excepto en la ralde, pero en todas las sucursales tenemos música en vivo a partir de los miércoles. Música salsa, música del dueto, rock en español, norteño. Bueno, hay de todo, la verdad es que siempre les digo que sigan la página, Ceviche de Aguachiles del Negro, Facebook, Instagram, y ahí van a ver todos los diferentes. Ahí es donde anuncian. Y próximamente en Dubái. ¡Ay, perro! A donde vayamos, con esta calidad y con estos precios, podemos ir a donde sea y vamos a partir madres, compadre. Así es. Porque siguen esa regla, una comodidad, quise ir ahí con una cerveza bien helada, compadre. Que no falte. Con un sabor único, único, de verdad. Usted tiene que ir a disfrutarlo. Si los quiere llevar a sus eventos especiales, también damos ese servicio. Damos el servicio que en el cumpleaños que usted tenga, vamos y ahí le ofrecemos un banquete como el que está viendo usted. Es más con frío, ¿verdad? En los banquetes. Sí, los banquetes es más platillo frío, José Luis, por el tema de practicidad y todo el rollo, pero con los calos de Monterrey, compadre, tú sabes que eso es... Por culera. Era bien mamona con la sinicienta, se la está cargando la verga ahorita. Hombre, qué chulada. Pueden ir en familia, porque es un lugar familiar, ¿eh? Para los niños también hay el clásico camarón empanizado, el filetito empanizado. Así es. Con los nuggets, los dedos de quesas, sus papas fritas. La disfrutan los niños y uno va y se come sus aguachiles. ¿Sus qué? Sus aguachiles, compadre. Lo que sea de tu preferencia, ¿no? En Linda Vista tenemos área de niños, Luis. Área de niños, en Linda Vista y Empresa Las Fuentes. Para que no estén chingui chingui, que ya se quieren ir, usted pida otra cerveza y mande a los huercos al área de niños. Y tenemos personas que lo cuiden también. A que estén al pendiente ahí para intentar evitar algún accidente, ¿no? Qué chulada. Pues ya sabe, señores, señora, si usted viene aquí a Monterrey, visite alguna de las cinco sucursales, porque Saltillo está aquí nomás tras Lomita. Pues si estás tú, no sé, en Santa Catarina, a lo mejor te sale mejor irte a Saltillo nomás tras Lomita, compadre. Vaya cualquiera de las cinco sucursales, por favor. ¿Qué pacheo? Compadre. ¿Eso es de la calca? No, mamá. No, dejamos. No puedo dejar de comer. No puedo. No puedo. Y el día que vaya usted a Maravillosos y Huachines del Negro, me le va a pasar igual. No vas a dejar de estar. Pide, pide cosas porque todo está sensacional. Bien bueno. Que se quite la camisa al negro, está diciendo la gente. Está pidiendo la gente a través de las redes sociales. Ya se la quito. ¡Cállate! No le tenga miedo al precio porque de repente dices, oye, qué lugar tan bonito, qué ambiente tan espectacular, cuánto me va a costar estar ahí, de créanme, señores. Está al alcance de su bolsillo, los costos, siempre cuidándolo para que usted pueda ir con su familia, con sus amigos, a disfrutar de una calidad en los mariscos que solamente ceviche, chihuachiles, el negro, se lo puede dar. Compadre, agrega algo, por favor. Invítalos a esas sucursales, ¿para qué? Así es, José Luis, le invitamos a toda la raza. Usted tiene que venir, la gente que nos está viendo en Estados Unidos, otra parte de la República, tiene que venir a ceviche, chihuachiles, el negro. Y por ejemplo, le digo, compadre, no nos crean, vayan y comprueben, compadre, neta. Y créeme que afortunadamente la gente se ha ido bien contenta, toda la gente, toda tu gente, José Luis, que nos ve. Y ya saben, si no le gusta, compadre, no lo pagan. Me tiran carro, cuando piden el coctel de camarón grande, siempre me etiquetan, ya lo quisieras de pito, salga. No hacen camarón, son así. Cuando va la gente, ¿cómo sale bien contenta la gente, Brincos, después de comer en aguachiles, el negro? ¿Cómo sale? Sagar, yo les recomiendo cuando inician ahí, que vayan llegando, el shot, compadre, que tienen. Ah, el shot de ostiones, compadre. Así es, un shot de ostiones, ese se viene con la mezcla de la casa, José Luis. Mi compadre, Tito, me manda mensaje de vos para describirle un nombre, compadre, y llegas y pides el shotcito ese con el ostión, y luego vas de cuenta que... Todo San Juan Caderey te ha disfrutado de ese ostión. Con brazo de perro atropellado. Compadre, yo cuando voy, yo me tomo el mío, y mi vieja me dice, tómate el mío también. Ándale, terco. Se ponga bien machín, mi viejo. Sí, cierto. Ahora, yo comiendo muchos camarones, ¿me pongo así como el negro o qué? Sí, compadre, no, un beta perro. Mamadísimo, hasta del culo. Señores, vayan, no tenemos nada más que agregar, más que son los mejores mariscos que tenemos en Monterrey. Si usted viene aquí a Nuevo León y no va a mariscos, a ceviches, a ceviches, a guachiles del negro, haz de cuenta que no vino a Monterrey, señores. Señor, los esperamos a dar. Toda la gente, que siga creciendo grande, viejo. Como dicen, vaya y compruebe. Vaya y compruebelo. Hay mucha gente que viene fuera de Monterrey en 9 de septiembre, que vaya a las ceviches de guachiles del negro, compadre. Y felicidades a mi compadre Javi, felicidades a mi compadre Javi, que va a cumplir años mañana, güey. Ya, Kevin, ya, Kevin, Kevin. Es el más joven artistas. Y mientras nos acomodamos, compadre, hay que hacer más música, porque tenemos a Elías Medina. Tenemos a Elías Medina y tenemos un farapara, chicos. A los gordos. Gordos. Así sigan en sus redes sociales, contrátalos para su fiesta, son un espectáculo. ¡Sale! La gente que viene el 9 de septiembre, Arena Monterrey, se los cargó el payaso. Y si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Y si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. Y si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria. Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Y con la voz, de la sonrisa chueca, Elías Medina. Muchas gracias, del maestro José Manuel Figueroa, este tema. Barbacoa de pozo, Barbacoa. Y que no debo tener más de un amor. Un amor. Dice la gente que he pedido y es pecado. Quiero que sepan que están en un error. Pues no es ni amarte ni mi amor, es algo más. Un amor. Un amor. Y que no debo tener más de un amor. Dice que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios que fue quien permitió. Esto que siento aquí en el alma hay nadie más. Y ella es mi cómplice, la socia de mi sueño. Mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mi sueño. Lo de ella y yo es más que alma. Y si no me quisiste cuando no tenía dinero y solo tenía una bicicleta. Ahora ni me busques que ayer me robaron al aberno la bicicleta. No te preocupes mi amor, el verdad la voy a ver. Es verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré. Yo me moría de dolor a causa de tu partida. No me prohíbas salir. Tienes razón al sentir todos los celos del mundo. Pedro Navarra. Pedro Navarra. La belleza de cantina. Muchas gracias. 9 de septiembre. Arena Monterrey se los cargó el payaso. Yo ya me voy. Volvemos a noche en Houston. Y el 9 de septiembre. Aplausos en Texas. Amigo Elías Medina. Muchas gracias. El aplauso. El aplauso para Elías Medina. El día. Houston. 8 de septiembre. Rodeo disco. Y Brosville el día 9. Vamos a estar el 9 en el arre. Y el 9 aquí en Monterrey. Arena Monterrey. Se los cargó el payaso con estos señorones. A los cuales quiero mucho. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias por tu música cabrón. Gracias por tu música cabrón. Se la cumplí a mi compadre. Que ya no me va a decir. Andábamos bien pedos y no pensamos. Compadre. Compadre Zagar. Quiero mandar un saludito. Tienes que agregar porque ya es de este sábado al otro. Se los cargó el payaso. La arena Monterrey. Compadre. Que la gente que está esperando para entrar mañana a Superboletos a comprar. Ese boleto deseado. Regálaselo a alguien. Hazle la vida. Hazle el día a alguien. El día de mañana o ahorita. Pueden entrar. La verdad va a ser un espectáculo muy chingón. Son cuatro comediantes. Incluyéndome a mí. Muy diferentes. Y va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Se va a poner muy chingón. Ahí está mi compadre Kevin Contreras. Con su show chingón. El año pasado lo sacamos del cuadro. Pues se portó mal. Hoy lo incluimos. Batito Ranchero. Va mi compadre chulo. La garantía de buen amor. José Luis Agar. El servilleta Brincodiano. No se lo pueden perder. Va a estar muy chingón. No hagan confianza señores. Porque dicen. Ah wey. Cabe en 15 mil. Casi en 16 mil. Señores. Ya vamos a más de la mitad. Casi 9 mil. Boletos. Más. Más todavía compadre. Y recuerden que es un evento 360. O sea de cualquier lugar. De cualquier rincón. Se va a ver con madre. Vas a disfrutar. Porque el escenario. No lo crean que es un cuadro en medio. No. Es una pasarela chingona. Va a haber acceso para todos. Y se la van a pasar increíble. Increíble. Comparito. Siempre diferente señores. Porque es algo que presumo de mi compadre. ¿Qué va a pasar? Ni él lo sabe hombre. No sabe ni él qué va a pasar. Y nosotros. En este caso Kevin. Mi compadre chulo. Mi compadre tito y un servidor. Vamos a hacer algo diferente para ustedes. Unas interacciones. Que vamos a hacer entre nosotros. Que se van a divertir. Y la van a pasar chingón. Para que usted pase una noche espectacular. Increíble. La arena a Monterrey. Nosotros somos. Se los cargó el payaso. Quiero mandar un saludo a mi compadre Mico Cachorros. Y a don Juan Villarreal. Que nos están viendo por ahí. Muchos saludos. Mi compadre Mico. A su familia. A toda su gente por allá. Y comparemos. Se la precia. Se la precia. Los que compren su boleto en los próximos dos días. Si quieren estar en la convivencia. Que vamos a hacer el lunes 4 de septiembre. Usted hace un screenshot. Etiqueta Elite Entertainment. Elite Entertainment. Y de ahí van a escoger a las 50 personas. Con las cuales vamos a hacer. Esa convivencia. Así es. Con su fotografía. Muy ameno. Para que pase con nosotros un rato. Con toda la gente. Muchísimas gracias. ¡El Estito Ranchero! ¡Sermin Contrero! ¡El Chulo! Señores. Y el payaso más irreverente del mundo. ¡Plico Cierras! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos señores! ¡Nueve septiembre! ¡Ahora! ¡Y el creador de todo este movimiento! ¡Pinchurriento! ¡José Luis Agarra! ¡Nos vemos! ¡Nueve septiembre! ¡No te lo voy a usted, verdad! ¡Se nos cargó el payaso, señores! ¡Saludos! ¡Nos vemos el nueve! ¡El próximo martes los viejones del marco! ¡Y arriba mis guerreros! ¡O para Jorge Cabrera! ¡O para Arias Tenka! ¡Nos vemos el presente! ¡Aquí los gordos también, chicos! ¡Sabes que no te olvidaron! ¡Nos borramos de mi mente! ¡El mejor fan de Reynosa en Tamaulipas con nosotros! ¡No logré olvidarte! ¡Fanta adicional y artesanal! ¡No logré arrancarte de mi pensamiento! ¡Saludos! ¡Fuerte abrazo! ¡No logré olvidarte! ¡El cantetito! ¡A pesar del tiempo! ¡A pesar del tiempo! ¡Cuando tú, mi amor! ¡Estudiste lejos! ¡Siempre estarás tú en mí!